...del Teatro Nacional aquí en la ciudad capital con María Mercedes Noguera. Amigos, ven allí la presencia ya del jefe de Estado, Nicolás Maduro, que ha llegado al Teatro Nacional de la ciudad capital. Allí se va a estar dando una actividad bien importante. La Comisión por la Justicia y la Verdad entrega a los restos de luchadores sociales a sus familiares. Es un acto que sin duda reivindica lo que es la justicia de María Mercedes Noguera. Le da cobertura a esa actividad. Vamos a escucharla inmediato. El Gobierno Nacional, recordamos, viene realizando un importante trabajo para reivindicar la memoria de sus luchadores sociales. A partir de 1999 se inicia en nuestro país un cambio en materia de derechos humanos. Señoras y señores, sean bienvenidas al Teatro Nacional, al acto de entrega a los familiares de los restos de las cuatro víctimas de violaciones de derechos humanos entre los años 1958 y 1998. Vamos a dar inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por la Red de Coros Bolivarianos Hugo Chávez, dirigidos por el profesor Roberto Ruiz. ¡Gracias! 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 Señor presidente, señora fiscal general de la república, compañero Karen Wheeler, señores familiares de los desaparecidos aquí presentes, amigas, amigos todos, compañeros, camaradas. Hace 50 años exactamente fue asesinado a pocos metros del Palacio de Miraflores. En el entonces Palacio Blanco, sede de la siniestra CIFA de la Cuarta República. Un hombre realmente ejemplar, un combatiente de todas las horas del día. Un hombre que supo combinar el trabajo intelectual como periodista, periodista veraz, auténtico, con la realización de sus convicciones ideológicas y políticas. Fue un intelectual orgánico, para decirlo de otra manera. Un hombre que estuvo en los medios de información en tiempos difíciles y que al mismo tiempo fue un hombre de acción. Un hombre que tomó una decisión heroica siendo parlamentario y optó por la lucha armada en circunstancias muy difíciles. Me refiero, como ustedes saben, a Fabricio Ojeda. A estas horas, precisamente el día en que apareció su cadáver, en una habitación del Palacio Blanco, entonces sede del CIFA, repito, yo fui como parlamentario a ese lugar. Cuando la noticia trascendió, se produjo un inmenso revuelo, no solamente en la capital de la República, sino en el país. La gente se estremeció con esa noticia, con la muerte, precisamente, a poca distancia del Palacio de Miraflores. Del líder de la Junta Patriótica, el motor que condujo al derrocamiento de la dictadura de Pérez Jiménez. Y, por último, ingresé, junto con otros parlamentarios a aquel lugar. Y me encontré con el espectáculo terrible del cadáver de Fabricio Ojeda. Allí estaba también el para entonces Fiscal General de la República, el inefable Antonio José Lozada. Y debo decir que el cadáver estaba a escasa altura del suelo, pendiendo el cordón de una persiana. La versión que daban las autoridades del CIFA es que se había suicidado. Era muy difícil suicidarse en esas condiciones. Tengo la convicción, y así lo expresé, en aquellos momentos verdaderamente trágicos, de que Fabricio Ojeda había sido estrangulado y habían disimulado, trataban de disimular el crimen, presentando la versión del ahorcamiento, de que había optado por ahorcarse. Por cierto, que dos días antes yo estuve en una comisión también, en la misma sede del CIFA, nos recibió el entonces general Márquez Áñez, director del organismo. Y él manifestó su preocupación por Fabricio Ojeda. Y deslizó un dato bien significativo. Que Fabricio tenía muy buen estado de ánimo, pero que estaba desganado. Y que por tanto le pidió a un médico que le recomendara unas vitaminas. Yo pienso que una persona que tiene la decisión de quitarse la vida, no está pensando ni remotamente en tomar una vitamina para sobrevivir. Estábamos en presencia de un asesinato durante el gobierno de Raúl León. El gobierno que inició la etapa de los desaparecidos en Venezuela. Más de tres mil compatriotas desaparecieron en esa época. Y es bueno señalar una vez más que la siniestra figura del desaparecido surge en Venezuela, en el marco de la democracia representativa de entonces. No aparece en Chile, no aparece en Uruguay, no aparece en Argentina, no aparece en Centroamérica, sino en la Venezuela de la Cuarta República. Del bipartidismo, de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI. De los mismos que ahora reclaman la defensa de los derechos humanos. Pero quiero señalar, además, que es bueno establecer el hilo conductor entre la muerte de Fabricio Ojeda y los planes de terror que se cernía sobre la región. Hay un libro muy interesante de un periodista norteamericano, John Dickens, Operación Cóndor, quien explica cómo se conformó la Operación Cóndor. La Operación Cóndor fue un montaje de la CIA para toda la región, para golpear a los movimientos progresistas, a las fuerzas de izquierda. Y se abatió sanguinariamente sobre Chile, sobre Uruguay, sobre Argentina. Pero es interesante que en ese libro se señala lo siguiente. Un dato realmente excepcional. Y es que Manuel Contreras, el general Manuel Contreras, famoso jefe de la represión en Chile, que fue el que organizó la DINA, que adelantó todo el proceso de represión del gobierno de Pinochet, manifestó, le manifestó al periodista en una entrevista que le hizo, que la CIA penetró a la DINA chilena. Y que Manuel Contreras le expresó a él que esa operación se había realizado también en Caracas, Venezuela. Y que como consecuencia de ello, los elementos de la CIA habían penetrado los organismos de seguridad venezolanos. Y que una consecuencia de ello había sido la inclusión en los organismos de seguridad, entonces la DIGEPOL, de esos tiempos. Cubanos, antifidelistas. Y concretamente menciona los nombres de Posada Carriles y Orlando García. Yo estoy convencido luego del transcurso del tiempo, de las informaciones que surgen con el correo del tiempo, que Fabricio Ojea no podía sobrevivir una vez que estuvo detenido. Y que su asesinato fue planificado precisamente por esa brigada de cubanos antifidelistas. Entre los que destacaba Posada Carriles, que era jefe de captura de la DIGEPOL. Contra Fabricio Ojea recaía todo el odio de ese sector que penetró los organismos de seguridad y de inteligencia venezolanos. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda, nunca la tuve. Y cuando, en presencia del cadáver de Fabricio Ojea, ese fiscal general, que ya mencioné, se oponía a que indagara la situación en que estaba el cadáver. Yo le emplacé a que se le quitara la camisa y en el cuerpo de Fabricio aparecían una serie de moletones, producto seguramente de los golpes. Pero tengo la convicción de que Fabricio Ojea fue sedado deliberadamente esa noche para poder cometer el crimen. Es decir, estrangularlo y luego colgarlo de esa cuerda para que apareciera como un suicidio. Pero no se trata solamente del caso de Fabricio. Se trata del caso de centenares de venezolanos y venezolanas. La característica de la Cuarta República fue el crimen. La entrega al gran capital. La suvisión absoluta al imperio expresado a través del delito. Surgen los nombres de Jorge Rodríguez cuya situación yo conocí a fondo también. Me cupo la terrible obligación de informar a la opinión pública que Jorge Rodríguez había sido asesinado en las cárceles de entonces. Al igual que Jorge Rodríguez el caso Lovera. El mar generosamente devolvió al cadáver de Lovera para que pudiera comprobarse que efectivamente había sido asesinado y que no había desaparecido indefinidamente como pensaban sus asesinos. En este momento en que realizamos este acto en que la Fiscalía General cumple su deber y no continuó en la línea y en la rutina de la Cuarta República es importante señalar que nosotros tenemos un compromiso con la memoria es muy importante la memoria es muy importante impedir el olvido y que esto no lo hacemos en función del odio sino en función de la justicia. Lo que el gran escritor guatemalteco premio Nobel de literatura Miguel Ángel Asturias autor del señor de presidente refiriéndose a la tragedia de su patria precisamente por consecuencia de la represión llamó los ojos de los enterrados los ojos de los enterrados están alerta y permanentemente representa para nosotros una señal de consecuencia y de la estados. Más de tres mil venezolanos desaparecieron durante la Cuarta República. más de 20 mil ciudadanos fueron reprimidos y cuando hablo de represión me refiero a la tortura. Centenares de ellos fueron fusilados como el caso del pintor Juan Pablo Roja preso en Cachipo torturado y finalmente fusilado. y podría citar infinidad de casos los hermanos Pasquier Felipe Malaver Donato Carmona cuyos nombres no pueden desaparecer de la historia Alberto Loera Jorge Rodríguez Rodame dos Mesones Cornelio Baraniquita Miriam Barreto Miriam Barreto Noé Rodríguez Soto Roja Libia Gobernador Podríamos pasar todo el día y toda la noche mencionando nombres y es bueno decirlo así señalarlo de esta manera para tener vivo el contraste entre lo que fue el oprobio de la Cuarta República y lo que es con todas sus fallas e imperfecciones la experiencia de la Quinta República no tenemos las manos teñidas de sangre la sangre precisamente es lo que nos separa de ellos y la arrogancia con que hoy exhiben su clamor por los derechos humanos es la más grande mentira que se produce en Venezuela ninguno tiene autoridad moral para enervorar la bandera de los derechos humanos tienen que apelar a los almagro de la OEA tránfugas del movimiento popular para poder limpiarse un poco el rostro y colocarse en la OEA a defender los derechos humanos que pisotearon durante más de 40 años pues bien este es un día no de luto uno no puede guardar luto por los que murieron heroicamente tiene que tener un alto sentido de la dignidad que representan esos nombres que ustedes mencionan y que están en el recuerdo de todos nosotros en la memoria de todos ellos es este acto que cuenta con la presencia de la fiscal general de la república del defensor del pueblo del presidente de la república Nicolás Maduro todos con las manos limpias de sangre y todos con sentido con sentido de dignidad y con una visión histórica de los tiempos que estamos viviendo que al final en nombre de ellos de los desaparecidos de los torturados de los fusilados de la cuarta república nosotros levantamos este homenaje de hoy homenaje a favor de un proceso de cambio de transformación que estamos obligados a defender como sea a costa de lo que sea porque no podemos volver no podemos volver no podemos retornar a este pasado de oprobio muchas gracias aplausos palabras de la ciudadana Rosalba Álvarez hija de Ramón Álvarez en representación de los familiares de las víctimas muy buenas tardes ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros presidente de nuestra república bolivariana de Venezuela general en jefe Padrino López doctora doctora Luisa Ortega Díaz fiscal general de la república bolivariana de Venezuela y presidenta de la comisión por la justicia y la verdad ciudadano Tarek William Saab defensor del pueblo doctor José Vicente Rangel miembro principal de la comisión por la justicia y la verdad familiares de los combatientes por la revolución y el socialismo miembros de la comisión de la justicia y la verdad compatriotas todos queda terminantemente prohibido olvidar pues las ideas no se matan y está demostrado que aquel hombre o mujer que olvide sus orígenes tradiciones e historia está condenado a perderse sin moral y sin vergüenza si nos sentamos de brazos cruzados a observar cómo se desatan estrategias para que un pueblo entero olvide su historia o conociendo la pena se permita la tergiversación dudosa de su espíritu ese pueblo no tendrá futuro pues vivirá una y otra vez la repetición del olvido perdiendo su identidad de manera definitiva sin gloria la batalla de las ideas constituye hoy la forma decisiva para recuperar contra el pensamiento neocolonialista del fin de la historia al Bolívar verdadero el revolucionario el antiimperialista aquel que no solo luchó contra la corona española sino que presintió visionó y denunció al para entonces naciente imperialismo estadounidense considérese siempre que la adversidad tiene el don de despertar talentos y virtudes que en la comodidad hubieran sido hubieran permanecido dormidos es el imperialismo norteamericano el que estuvo detrás de lograr beneficios a lo largo de la dura contienda antiimperialista el que lanzó el panamericanismo en su geopolítica de dominación y lo continuó con la doctrina monroy de la fruta madura estuvo del latente moviendo los hilos invisibles con las manos asesinas de los presidentes adecos y copellanos del periodo conocido en nuestra historia como el punto fijismo y que ahogó en sangre lo más preciado de la juventud venezolana valiéndose de sus mecanismos invisibles con el consentimiento de estos gobiernos introdujo en nuestras realidades la atroz represión la desaparición forzosa la tortura los campos de exterminio a la usanza nazi dividiendo en teatros de operaciones nuestro territorio fomentó el asesinato selectivo las ejecuciones sumarias los sicariatos y tantos tipos delictivos se ejecutó tergiversando ante la opinión pública la dignidad de los mártires que rescatamos hoy del olvido impuesto violaron los derechos fundamentales de miles de venezolanos concibiendo nuestra tierra como un balón de ensayo para sacarle el jugoso néctar de sus recursos naturales bajo lo que hoy conocemos y combatimos en la denominación de terrorismo de estado esa es la política que las grandes transnacionales han financiado y de todo ello somos víctimas todos los venezolanos unos por sufrir estos horrendos hechos en carne propia otros por la pérdida física de seres queridos y otros por quedar atrapados en todo lo que quedó atrapado de verdad y de justicia muy oculta donde solo la derecha venezolana y el imperio la continúan escondiendo esta voluntad de desprecio contra nuestro pueblo y despliegue de acecho y agresividad contra nuestra patria la vivimos hoy en nuevas circunstancias en momentos en que la globalización ha inundado todo ámbito de actuación humana los pueblos observamos una y otra vez como los esbirros del imperio norteño y de todos los imperios a lo largo y ancho de nuestra América tratan de desvirtuar la palabra bolivariana para aproximarla a sus intereses y aprovecharse de ella desvirtuar la imagen el honor y la dignidad de los hombres y mujeres que han luchado por el mejoramiento humano en nuestras tierras tan heroicas como sus hijos e hijas el comandante Ernesto Guevara de la Serna dijo porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres la que lo convierte en fiera sedienta de sangre que están dispuestas a degollar asesinar a destruir hasta la última imagen de un revolucionario de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad Salvador Allende apuntó algún día América tendrá una voz de continente una voz de pueblo unido una voz que será respetada y oída porque será la voz de pueblos dueños de su propio destino nos encontramos a esta altura de nuestras vidas convencidos que ninguna causa justa está condenada al fracaso y nadie es tan insignificante para obstaculizarla porque es una realidad que quien bien no actúa no tiene logros provechosos toda Latinoamérica una y otra vez a lo largo del único proceso emancipador que conocemos y que durante el punto de fijismo en las escuelas implementaban métodos para el olvido les enseñaban a nuestros niños dividiendo las etapas memorizando sin lógicas sin respeto a la dialéctica histórica que es objetiva para un correcto análisis pues la condición para la realización de aquel ideal de los años 60 70 80 y 90 no era otra que vencer al imperialismo en nuestros tiempos vivimos la nueva arremetida imperial sobre la soberanía que los pueblos latinoamericanos conquistan sobre sus recursos naturales después de siglos de despojo y saqueo estamos nuevamente ante un peligro perder nuestra patria para siempre con planes ya aplicados a otras naciones cercanas que han empeñado procesos valiosos por sus pueblos y nuestro libertador Simón Bolívar nos alertó en sus más sinceras circunstancias así lo asumió José Martí cuando consagrado a la lucha por la independencia de Cuba ponía su vida en peligro por evitar que los Estados Unidos de América cayera con esa fuerza más sobre nuestras tierras y pronunció su filosófica frase patria es humanidad porque en definitiva es el cambio del hecho que sea el hombre el centro de todo y no el capital lo que marcará salvar nuestro mundo hoy y dejar a las futuras generaciones mejores condiciones de sobrevivencia porque ha quedado demostrado que el capitalismo entraña destrucción nuestros tiempos de hoy no distan en lo absoluto de las dificultades que nuestro padre Bolívar enfrentó tampoco difiere de la que enfrentaron las generaciones de combatientes de los años de la segunda mitad del siglo XX que marcaron la continuidad de nuestro proceso libertario en Venezuela hasta nuestros días en que el comandante eterno Hugo Chávez defendiera convertido en pueblo y que han denominado de manera sui generis como socialismo del siglo XXI pero que en definitiva es un camino continuo dentro de nuestra revolución autóctona como proceso dignificador participativo y consciente de la responsabilidad por nuestra patria grande nuestro continente y por los pueblos del mundo tal como nació nuestro himno nacional de un arrullo maternal por el hijo y la vigencia profética que tiene cada vez más auténtica de sus estrofas y estribillo porque somos un bravo pueblo y Caracas sigue dando el ejemplo la lucha sigue todos los participantes en la historia de Venezuela desde los próceres héroes heroínas combatientes de la nuestra historia que ellos legaron pensamiento y obra legaron el carácter único e indivisible al proceso de la revolución que llega a nuestros días con nuevos acertijos y su evolución estará dada en las soluciones que el pueblo aporte a la parte que constituyen parte integrante de la evolución de la identidad venezolana la que se fortalecerá en la medida en que seamos conscientes de la gloria que se ha vivido aquí por y en Latinoamérica y el Caribe inspirada en ideas nobles de integración de la patria grande que fuera la nuestra América de José Martí como lo fuera la colombeya de Miranda y que Bolívar enalboló en su campaña libertaria y llegó al Congreso de Angostura en 1819 como proyecto geopolítico propio y criollo de la Gran Colombia por estos ideales iniciadores de nuestra independencia supieron armarse y luchar contra el opresor durante el punto de fijismo nuestros héroes y mártires defendieron la vía de la lucha armada para hacer la revolución y como Bolívar sintieron como propia toda causa justa de otros pueblos del mundo y defenderla hasta con el sacrificio de sus propias vidas por eso a mi modesto criterio hoy estamos más precisados que nunca de prepararnos para continuar el legado de la lucha armada enfrentando nuestro pueblo y gobierno a una guerra de cuarta generación que ha enfrentado y seguiremos enfrentando como paso previo que ha sido para destruir al Estado-Nación declarando la ingobernabilidad que viabilizaría una intervención extranjera a través de la circunstancia social de un Estado de guerra que viene a por nuestros recursos naturales sufrimos hoy un golpe de Estado continuado promovido por nuestro enemigo de siempre el imperialismo que utiliza a títeres de la derecha nacional y vecina sumándose a ello las transnacionales pero siempre desconocedores de la fuerza del pueblo piensan que asesinando a nuestros líderes desistiremos no se dan cuenta de que de nada les sirve pues nuestra doctrina militar por la defensa integral de la nación tiene sus antecedentes a lo largo de nuestra historia como proceso único pues se sustenta en el principio bolivariano de la unidad y que Chávez magistralmente identificó cívico-militar llevándola a la práctica histórica esa es la acción de un verdadero revolucionario la llevó como estrategia de lucha armada y es hoy la lucha de todo nuestro pueblo idea que sale del corazón de nuestro comandante eterno y que recoge lo más genuino de nuestras tradiciones libertarias y así quedó plasmada en la ley orgánica de seguridad de la nación pues toda nuestra diversidad estará unida combatiendo por la defensa de la patria y en consecuencia está más vigente que nunca la tesis y los principios de la lucha armada en Venezuela aquella que hicieron que Fabricio Ojeda cambiara su diputación por la decisión de reiniciar la lucha fusil en mano en Venezuela por la conquista de la liberación definitiva y el socialismo nuestros mártires defensores de esta doctrina que hoy conocemos como sistema de defensa integral de la nación guerra de todo el pueblo tienen nuestros mártires sus antecedentes también que muchos hablan fuera de moda y que nuestras leyes bolivarianas consagran una vez más pues el sacrificio de nuestros combatientes por la revolución y el socialismo no fue en vano están en vigencia más que nunca y en observancia para todo el pueblo el reto de nuestro pueblo será cambiar todo lo que debe ser cambiado en pos de una revolución cultural para el desarrollo con la integralidad que nos lleve a la unión y con el espíritu de que hombre y mujer nuevos que forjemos se mezclen en su nacimiento entre todos los sentimientos nobles de solidaridad y altruismo que nuestros mártires dejaron para la patria hoy 21 de junio de 2016 han transcurrido 50 años en que aparece vilmente asesinado en los calabozos del CIFA con solo 37 años de edad el comandante guerrillero Fabricio Ojeda profesor periodista y diputado quien fuera estudioso del pensamiento martiano por demás bolivariano e internacionalista cuya obra debe ser fuente de consulta permanente de nuestra juventud de hoy y que en una ocasión de lucha Fabricio expresó si muero no importa otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y saber de nuestro pueblo los revolucionarios venezolanos aunque no esté decretado tomamos este día para recordar a los mártires de la revolución a todos los hombres y mujeres que se atrevieron a pensar y actuar yo no dijera diferentes sino adelantados a su tiempo nuestros mártires son hombres y mujeres de los tiempos futuros en su obra y pensamiento debemos educar a nuestras jóvenes generaciones de compatriotas ellos vivieron físicamente poniendo en primer lugar los intereses de la patria por encima de sus más humildes circunstancias que es la manera de convertir los reveses en victoria y la muerte en vida eterna y que ingresaron a la historia aunque la mayoría de la ciudadanía hoy lo desconozca por su altitud altruista internacionalista digna y continuadora de las tradiciones de lucha de nuestra nación forjada en la batalla por la emancipación de todas las formas de opresión y discriminación cuyos orígenes pueden encontrarse desde los indios caribes que ofrecieron resistencia brava al feroz conquistador ha de constituir voluntad política de nuestro proceso revolucionario conmemorar recordar y no olvidar para que las normas jurídicas que aseguran el rescate de la memoria histórica se cumplan de manera efectiva y no se conviertan en letra muerta debemos todos trabajar por enriquecer y perfeccionar nuestro quehacer impidados en su ejemplo imperecedero sus rostros y reseñas históricas han de inundar los liceos áreas laborales y públicas museos territoriales y ojalá podamos hacer un museo dedicado a la revolución y que recuente toda nuestra historia libertaria de seguro en ello colaboraremos todos los familiares cuantas formas de no olvidarlos sus nombres deben identificar nuestros planes y proyectos donde el pueblo es protagonista deben verse sus rostros en las marchas estudiantiles en las paredes de nuestras ciudades y pueblos porque nuestros mártires son pueblo esa es también manera de cumplir con la unidad que nos pidió Bolívar y Chávez esa es también la manera de respetar nuestra constitución y demás leyes de la república de ser leales a su ejemplo pues ellos con ello iniciaríamos también la reivindicación y la atención integral que merecen nuestros mártires por la revolución y el socialismo y las luchas populares desde el 58 al 98 que son el antecedente y la fuerza moral para las luchas que hoy tenemos iniciadas contra idéntico enemigo para los familiares el olvido nunca ha sido el término utilizado no porque les condecoren post-morte en algunos casos y no se mencionen a otros camaradas que tanto lucharon no sino todo lo contrario yo confío que nuestra revolución no permitirá que ellos continúen siendo un recuerdo familiar confiamos que sus fechas se puedan incluir en las efemérides que maneja el pueblo en sus colectivos estudios y laborales que no haya que recordarles en cartas de solicitud de apoyo a nuestras instituciones de gobierno para conmemorar en ocasiones que se ha tenido que hacer porque ha habido que es la única manera de hacer pero ya es tiempo de hacer cierta la historia verdadera confiamos que nuestras víctimas directas sean identificadas y las indirectas y o sobrevivientes apoyadas atendidas defendidas protegidas reivindicadas y identificadas con la ayuda y confianza de todos porque así tenemos ya previsto en ley tengo fe en que avanzaremos con la verdadera sensibilidad humana a que nos llama el deber al punto de que la atención interior sea un hecho palpable sostenible e institucionalizado porque sus compañeros de lucha tampoco los olvidaron pues guardan el recuerdo de su ejemplo al lado de sus vivencias personales en lo más profundo como llama que vibre en sus corazones batalladores y que vemos humedecerse en sus ojos que han visto todo cuando se refieren a ellos aquellos en los que continuaron siendo dignos y que de los anonimatos más humildes continuaron apoyando este proceso hermoso por el que siguen siendo nuestra juventud tiene buen ejemplo no en aquellos que flaquearon con la traición por miedo y cobardía y se convirtieron en torturadores delatores y perseguidores de sus propios compañeros y jefes hechos que la comisión por la verdad deberá considerar con mucho tacto y ética en sus trabajos como nos demuestra siempre pues constituyó el mecanismo utilizado por la CIA para desarticular al movimiento de izquierda venezolano tomemos enseñanza de nuestra historia y perfeccionemos nuestro proceso no permitamos que viejos rezagos vengan a ensuciar el crecimiento y formación del hombre nuevo que estamos pariendo en esta revolución para que sea cada vez más victoriosa y única confía el pueblo y confiamos las víctimas como parte de él en que nuestro proceso nos premia contemplar nuestra historia con la verdad y obteniendo justicia ante tanta impunidad de décadas marcante y después de su aprobación la ley para sancionar los crímenes desapariciones torturas y otras formas de violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo comprendido del 58 a 1998 desde su gestación y lo continuaremos haciendo pues en nuestro proceso revolucionario están cifradas nuestras esperancias de justicia social no olvido y búsqueda de la verdad reitero en nuestro proceso único y por la no repetición por ello estamos constituidos en celosos observadores y colaboradores de los trabajos esfuerzos y logros que tengan las comisiones de la verdad pues todo ello se traduce en contar con una sociedad más justa que legaron que legaremos a nuestros descendientes a la que aspiramos y por la que lucharon hasta el sacrificio de sus vidas los combatientes cuyos restos no son entregados hoy después de aplicarles los estudios que ponen al descubierto las verdaderas incrustancias de sus asesinatos pero continúa la batalla por la justicia y la verdad contra la impunidad en las circunstancias de hoy más fortalecida que nunca pues ahora el pueblo nos acompaña a los familiares y continuaremos juntos clamando por justicia sembrándoles hoy no acabará la batalla aún sus asesinos no han sido sancionados hoy comienza una nueva etapa pues contamos con su ejemplo luchar hasta el último aliento de nuestras vidas para que en nuestro país no tenga que volver a ocurrir hechos como los que condenamos hoy y que enlutaron nuestras vidas no podemos dejar de reiterar el infinito agradecimiento en nombre de todos los familiares y víctimas a la actitud ética solidaria y digna de los antropólogos forenses los técnicos fiscales especialistas representantes y funcionarios todos de las instituciones de nuestro estado y gobierno así como a los camaradas llamados a dedicar honor en su tiempo y esfuerzo en pos de otorgar resultados al trabajo de equipo que ha llevado la comisión con la sabia guía del ministerio público y su máxima representante doctora Luisa Ortega Díaz presidenta de la comisión por la justicia la verdad a los logros cosechados hoy puede ponerlos de ejemplo y guía para el trabajo de toda comisión de la verdad que hace falta más apoyo sepa el gobierno bolivariano que de nosotros los tendrá pero que se requiere consolidar eficiencia y efectividad en la atención eso sí la exigiremos siempre aportando soluciones y así ha sido en cada llamado que hemos recibido pues no conocemos otra manera revolucionaria y transparente de actuar rechazaremos las justificaciones y pasaremos encima de lo que esté mal hecho mejorándolo porque el resultado que se obtiene se dirige a poner en claro la verdad ocultada por décadas a todo un pueblo y ello exige una alta responsabilidad más de una vez en lo personal he insistido en este particular y solo les pido se conviertan en multiplicadores de los hechos que fueron la realidad de nuestra patria y que con su trabajo rescatan del olvido valoren en lo personal el sacrificio de los mártires de nuestra revolución y se convertirán en seres humanos de excelencia pues tienen ustedes el privilegio de encontrar la verdad en la medida que cumplen su faena con todo apego a la ley a todos estos laboriosos camaradas llegue siempre nuestro reconocimiento y felicitación por los éxitos cosechados y nuestra exhortación a dar más de sí en tan noble tarea pues no tienen pago con otra cosa que no sea este inmenso agradecimiento sobre toda cuestión por todo lo que falta por hacer quiero agradecer la presencia en este acto de todos los invitados el público general sabemos sabernos en este momento acompañados por todos los presentes y contar con el gesto noble de escucharnos es sentir orgullo mayor por nuestros seres queridos y no hace falta y nos hacía falta bueno aflorar un sentimiento especial que no resulta fácil de escribir pero que nos hace respetarles más y dirigir nuestras conductas diarias más inspirados en sus ejemplos de vida en su impecable condición de revolucionarios y de combatientes gloriosos cumpliendo con la responsabilidad que me han solicitado en este acto me dirige a ustedes en nombre de todos los familiares acá presentes y a todos ellos en especial deseo compartirles mi más humilde sentir y mis sinceros criterios con profundo respeto y admiración como ciudadanos también emblemáticos para la historia contemporánea de nuestra patria y que con la ausencia física de nuestros seres queridos masacrados por el punto fijismo pues a lo largo de todos estos años han demostrado estar a la altura de cada coyuntura y continuaron adelante la batalla por la dignidad llevando en alto la memoria de sus vidas truncadas y así con nuestras heridas con nuestro dolor soportando la mentira y el marcaje de una sociedad que caminaba a lo injusto acumulando más miseria neoliberal logramos sobrevivir con la frente en alto y mantener la confianza de que la obra la acción y el pensamiento de nuestros familiares y su último sacrificio no resultó en vano y me refiero en especial a las madres padres esposas hijos hijas hermanos hermanas y demás familiares y compañeros de los combatientes que hoy sembraremos dignos e invictos hoy recibimos los restos mortales de los que un día entregaron a la patria lo más preciado su vida aquella con la que iban a ver crecer a sus hijos educarlos protegerlos disfrutarle en sus logros y errores procurarle su futuro y el de sus nietos la única vida con la que continuarían amando a sus parejas aquella con la que iban a cuidar a sus padres ayudar a sus hermanos trabajar compartir con sus amistades y prefirieron dedicarla a la lucha por la verdadera emancipación a la lucha por la emancipación de todo un pueblo sin pensar en recibir para ellos ni para sus familiares nada en particular por eso nuestros muertos alcanzan una dimensión invaluable que no lleva precios porque fueron arrullados con el gloria al bravo pueblo ¿qué tenemos de ellos? tal vez una foto sus memorias escritas corriendo sus seudónimos en varios de los casos no nos dejaron ni las cédulas de algunos sus restos y los que no se han encontrado los seguiremos buscando y los encontraremos en el año 2008 nuestro comandante eterno a quien en vida pude demostrarle mi eterno agradecimiento me preguntaba una vez ¿pero cuál? ¿cuál era el nombre de tu papá? yo se lo mencioné y le mencioné otros tantos que le fue necesario utilizar en diferentes momentos de su corta vida pero ya hoy sabemos que sus nombres todos son pueblo porque vemos cómo se van cumpliendo sus sueños y desvelos porque hoy los impida seguir viviendo el joven el obrero los niños de la patria ellos nos dejaron algo invaluable y más profundo que tiene la capacidad de ser compartido nos dejaron el legado de dignidad más hermoso con el que continuamos enfrentando todas las batallas el amor ese mismo sentimiento que José Martí en prosa poética expresó en la cruz murió el hombre un día pero se ha de aprender a morir en la cruz todos los días con profundo amor sin olvidar nunca la obra y memorias de ningún combatiente porque no están ni olvidados ni muertos continúan vivas las ideas y convertidas en realidad sus sueños y están presentes hoy Alfonso Rafael Lara combatiente guerrillero nacido en Guanape Estado Anzuategui el 31 de octubre de 1939 fue dirigente estudiantil del liceo Juan Manuel Cajigal de Barcelona Estado Anzuategui y profesor empírico de física, química y matemática perteneció a la juventud del MIR y se incorporó al frente Sequiel Zamora en 1965 subió al cerro El Bachiller donde se entrenó en comunicaciones y adoptó el seudónimo de Guillermo desde ese momento su familia no lo volvió a ver y obtenía noticias suyas por medio de mensajes que enviaba a través de amistades murió de un disparo durante un combate contra el ejército en las cercanías del poblado de Macarayra al norte del estado Huarico Maracayra Macayra Macayra al norte del estado Huarico estuvo desaparecido hasta que un equipo conformado por miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad y expertos del Ministerio Público dio con sus restos en las cercanías de las montañas de Huatopo Estado Miranda se encuentra presente hoy también los combatientes Juan Bautista Álvarez y Ángel Rafael Ramos luchadores sociales residenciados en la población de Caicara Estado Bolívar ambos se dedicaban al trabajo de la tierra junto a familiares que también eran agricultores su trayectoria de lucha revolucionaria en favor del cambio social y de mejoras para el pueblo como miembros del MIR no pudo ser extensa ya que fue truncada por los agentes del ejército que los detuvieron y desaparecieron en 1966 en las inmediaciones del caserío La Danta Estado Anzuategui luego de la caída de su compañero de lucha Luis Tineo Gamboa ese mismo año en San Antonio de Maturín Juan Bautista y Ángel Rafael emprendieron un viaje hacia esa zona montañosa para ayudar en la conformación del frente guerrillero Antonio José de Sucre sin embargo su aprehensión evitó la materialización de esos planes los restos de ambas víctimas fueron localizados por la Comisión por la Justicia y la verdad el 15 de marzo del 2016 en la cerraría de Turimiquire Estado Sucre se encuentra presente Ramón Antonio Álvarez Nació el 25 de noviembre de 1943 en Cumareo Estado Falcón asistió a la escuela rural en Aroa y Aracuy a los 13 años se sumó a la lucha urbana al integrarse a las filas de la juventud del Partido Comunista de Venezuela en la escuadra Araure de la que posteriormente asume su dirección su militancia en el Comité Albizu Campus de la Juventud Comunista de Venezuela se inició en 1959 más tarde se incorporó a las FLN Falc en la Brigada Miguel Novera miembro del Frente Jorce Leonardo Chirinos donde desempeñó diferentes responsabilidades en 1966 viaja a Cuba donde trabajó y se preparó motivado por grandes sentimientos de amor a la Revolución Cubana padre de tres hijos en 1970 regresó a Venezuela después de conocer otros países socialistas para dar la batalla por la dignidad de su pueblo en contra del imperialismo y el gobierno punto fijista de Rafael Cardera para lo cual organizó y comandó un grupo de jóvenes que enfrentaría a las instituciones y al gobierno de la oligarquía proimperialista el 2 de junio de 1972 fue masacrado con más de 30 impactos de balas previa detención y tortura su cuerpo apareció en la avenida Páez de Caracas junto al del combatiente y querido compañero Rafael Botín y Marín luego de que fuera delatado como comandante del grupo guerrillero Ramón Antonio a lo que después conociéramos como denominado punto cero durante el interrogatorio al traidor y supuesto compañero de ambos Raúl de Bona ante el comisario Basilio de la DC Luis Flautino Clemente Posada Carriles de origen de origen cubano quien lo perseguía por órdenes expresas de la CIA con la aprobación del presidente de la república el connotado terrorista ordenó torturar a sus hermanos para impedir que su madre Guadalupe Álvarez escuchando la orden desistiera de exigir la entrega de su cadáver ya no había tiempo de borrar el crimen desapareciéndole pues había sido convocada prensa para que lograr transmitir el hecho y es por la dignidad y valentía de esta madre emblemática venezolana que se supo de los evidentes signos de torturas que en sus últimos momentos recibiera madre que enfrentó cara a cara al mayor terrorista tristemente célebre conocido en nuestro continente este hecho fue transfigurado ocultado manipulado a la prensa nacional e internacional y aún hoy se constatan sus nefastas consecuencias estas reseñas no cubren todo lo que dedicaron a su patria todo lo que hicieron por su pueblo todo lo que amaron a sus familiares e hijos no logra dar ni siquiera la magnitud de su ejemplo impercedero por lo que ningún homenaje será poco eso sí el más sencillo será el más efectivo seamos continuadores de su ejemplo donde quiera que nos encontremos no nos rendiremos mantengamos la unidad y dejemos lo mejor de sí en cada obra que esté a nuestra responsabilidad para beneficio de nuestros semejantes por todos ellos pedimos justicia gloria eterna a los mártires de la revolución gloria eterna porque ellos no están ni olvidados ni muertos ante sus restos mortales juremos hoy continuar la lucha sin descanso por la verdad por la justicia y contra el terrorismo juremos lo juramos porque queremos incluso también como es lógico ya en cada acto que se ha sacado en nuestra patria decir como nos enseñara Hugo Rafael Chávez Fría patria socialista y victoria viviremos y venceremos hasta la victoria siempre compañeros muchas gracias gracias a nosotros lo que vamos a hacer la gente lucha 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 Shit 否 En 1999 se inicia en nuestro país un cambio en materia de derechos humanos. Estos casos vinculados con la vulneración de estos derechos ocurridos entre los años 1958 y 1998 forman parte de la investigación. Doctor Tarek William Saab, defensor del pueblo y miembro principal de la Comisión de la Justicia y la Verdad. Buenas tardes. Tengan todos ustedes público. Buenas tardes. Ciudadano Presidente de la República Constitucional, Nicolás Maduro Moros, quien preside este glorioso acto. Ciudadana Doctora, Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de nuestra Nación y Presidente de la Comisión de la Justicia y la Verdad. Ciudadano Ministro de la Defensa, Padrino López, quiero destacar y honrar que el alto mando militar, a diferencia del pasado, hoy está presente en un acto de los mártires. Eso jamás lo hubiésemos pensado. Se lo comentaba al presidente Nicolás Maduro. Doctor José Vicente Rangel, precursor de la defensa de los derechos humanos en nuestro país, ejemplo, ejemplo viviente de todos nosotros. Familiares, amigos, miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad aquí presentes. En verdad, este es un acto cargado de muchísima energía, de mucha espiritualidad, de mucha grandeza humana. Por las convicciones que uno ha venido en la vida sumando, hemos aprendido que circunstancias como esta, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, solamente recordar que vuelven los restos vivos de estos compatriotas 40, 30, 50 años después. Entonces, imagínense para los familiares cercanos de todos ellos, de los que aún no han aparecido, lo que ha implicado en el sufrir. Sin embargo, cada día soy de la idea que los actos de redención humana, de emancipación humana, que van en contra del odio, de la envidia, de la mezquindad, que es lo que caracteriza a un revolucionario, pasan por estos trances para luego superarlos en una fe, en una esperanza, en una inmensa cualidad humana que implica el perdón, que implica la justicia, que implica tener, como lo observo hoy en las palabras de quienes me han antecedido, en los rostros de quienes están hoy acá, en la convicción de nuestro jefe de Estado de reivindicar no solo a nuestros mártires, sino dar el ejemplo de marcar la diferencia y de ser como lo está haciendo un presidente que defiende los derechos humanos de este país y del pueblo, de la nación entera. Puesto que venimos de esa escuela, no puede ser de otra manera, errores, quién no los puede cometer en un Estado, en un gobierno, en una familia, pero la convicción de ser diferentes a quienes masacraron a estos compatriotas, en cifras dantescas, porque hablar de que solamente, ciudadano presidente, la década de los 60, mataron a 5 mil seres humanos, en una política de represión que yo calificaría de exterminio, detuvieron a 50 mil ciudadanos que fueron llevados a tribunales militares sin juicio, sin derecho a la defensa, sin tener abogados, ni fiscalía, ni defensoría del pueblo, nada que ver con el Ministerio Público de hoy. Quienes pateamos el Ministerio Público en los años 70, 80 y 90, sabemos lo que eran, eran lugares de la ignominia, del irrespeto, un poder judicial que llegaba un familiar de una víctima de una violación de derechos humanos y ya era un condenado, ya era estigmatizado. Venimos de todas esas atrocidades, 3 mil desaparecidos, y por ello levantar la bandera de los derechos humanos, en base a todo lo que ha sido esa larga historia hoy en día en Venezuela, es un acto de fe, de esperanza, de gallardía, es un acto heroico desde la perspectiva de donde venimos todos nosotros. Por ello, yo siempre recuerdo esa historia que a algunos no les agrada, porque la historia de los derechos humanos nace de la lucha de los pueblos, no la dicta el Fondo Monetario Internacional, no la dicta un centro de poder, no la dicta el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, no la dictan los grandes medios de comunicación, porque cuando ocurrieron estos hechos, ellos los silenciaron y a estas víctimas las condenaron, llamándolos terroristas, asesinos, bandoleros, y a quienes sobrevivieron casi que los llevaron a psiquiátricos, porque les diezmaron la vida, los convirtieron en muertos civiles, no les daban trabajo, los excluían de los centros de estudio, los perseguían y eran parias en su propia tierra. Por lo tanto, levantar la bandera de los derechos humanos en su esencia, como lo hizo Espartaco en su momento, o Jesús de Nazaret, o Siddhartha Gautama el Buda, o los profetas de la humanidad, y quienes luego, de una forma modesta, sencilla, y a veces hasta precaria, limitada, lo hemos seguido, implica tener una convicción humanista de izquierda. Yo, sinceramente, dificulto que un defensor del gran capital y del neoliberalismo, y de los centros de poder que invadan países, que ocupen territorios, puedan hablar de la dignidad humana y de los derechos humanos con la realidad, y la verdad, que pudiera tener la esencia de estos mártires que dieron la vida por la libertad, y quienes han hecho doctrina en esta materia. No niego que puedan escribir, que puedan dar discursos, ¿cómo no? Pero la convicción no la podrán tener, porque siento y creo, y cada día lo reconozco así, y es el ejemplo de Fabricio, se lo comentaba a nuestro compañero de viaje, presidente. Fabricio, para mi opinión muy personal, tal vez fue el líder de la izquierda revolucionaria venezolana de mayor prestigio en su época, y por eso fue condenado a muerte. Y lo condenó a muerte el propio Estado venezolano de aquella época. Y yo diría algo más grave, siempre lo he pensado, porque ustedes saben que uno se formó en el PRB Ruptura, y el fundador del PRB, el 23 de abril de 1966, apenas dos meses de su muerte, fue Fabricio, junto con Douglas Bravo, el flaco Prada, etc. Y a mí no me cabe la menor duda que luego de haber sido el torturado y detenido, hubo una orden presidencial de ejecutarlo, de matarlo, porque Fabricio Vivo era, lo que hoy sabemos, una reserva moral de todo lo que implicaba las luchas de esa época. Un hombre que fue periodista, que fue guerrillero, que fue maestro de escuela, que se formó en Cuba y llegó a tener el rango, eso hay que recordarlo, de oficial del ejército cubano que lideró Fidel Castro, amigo personal de Fidel luego del triunfo de la Revolución Cubana, que logró ser, señor presidente, el diputado más votado de Venezuela en las elecciones de 1958, pero que tuvo la gallardía cuando vio que se cerraban los espacios de la democracia, de ofrendar su vida, no de convertirse en un renegado, un traidor o un vendido. Él ofrendó su vida, él renunció al Congreso y se fue a la lucha armada. Fue detenido en Trujillo en el año 61, estuvo preso en la casa de Trujillo y se fugó. Vean ustedes, se fugó y siguió ese camino y fue asesinado antes de cumplir 40 años. Dejó dos libros escritos y dejó hoy un legado 50 años después de su legendaria desaparición física que hoy nosotros reivindicamos. Para mí es importante, sinceramente, que este acto tenga esta simbología, es un acto lleno de símbolos, de íconos, de muchísima, para mí, referencia continental, porque Fabricio llegó a ser mencionado por el Che Guevara, por el propio Fidel en los discursos de la Plaza de la Revolución. No es cualquier ciudadano el que hoy estamos honrando junto a estos cuatro mártires. Y que el Jefe de Estado presida este evento implica una señal grande a todas las bases populares, a todo nuestro ejército, a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Significa que la orden es levantar los ideales de la paz, de la justicia, de la dignidad, de los derechos humanos por los cuales ellos viven hoy con nosotros. Muchas gracias. Seamos como ellos. Seamos cada día más Fabricio Ojeda en este país que logrará resistir y vencer todas y cada una de sus dificultades, estoy totalmente seguro. Vamos a vencer. Todo lo que haya que vencer, lo vamos a vencer con la dignidad y la frente en alto. Muchas gracias. El objetivo de la Comisión por la Justicia y la Verdad es establecer las responsabilidades de las personas que participaron en las desapariciones, torturas y otras violaciones de derechos fundamentales por razones políticas. Hola, gracias a la ciudadana doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República y presidenta de la Comisión de la Justicia y la Verdad. ¡Libera Comisión por la Justicia y la Verdad! ¡Libera Comisión por la Justicia y la Verdad! ¡Libera Comisión por la Justicia y la Verdad! ¡Todas aquellas que cayeron! ¡Honoro a ellas! También. Yo quiero primero saludar al presidente de la República y decirle, presidente, que la Comisión por la Justicia y la Verdad me encomendó que le transmitiera este mensaje públicamente. Primero que se sienten honrados con su presencia. Y además, además que les gustaría reunirse con usted. Entonces ellos están seguros. Ah, bueno, mañana, comisión, mañana. Saludo también al defensor del pueblo, al doctor José Vicente Rangel, el ángel de la guarda de los derechos humanos. Al ministro de la defensa, al alto mando militar. A Rosalba y a todos los familiares de las víctimas que hoy estamos honrando y dignificando con este acto. A la primera combatiente. Así como a todos los miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Valientes, trabajadores, gracias a ello este acto es posible. Mis felicitaciones para ustedes. Gracias a la doctora Alice Boscan, así como la directora de Derechos Fundamentales, el equipo de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales y Fiscales que se encuentran aquí presentes. A los amigos de siempre, Soto Rojas, Julio Escalona. David Nieves, Germán Ferrer, Gandhi, Dimas Petit, que lo vi también por allí. Chela Vargas. Y yo sé que se me escapan mucho, pero todos los llevo en mi corazón. ¡Saludos a los delegados de prevención, siempre presentes! ¡Fíjense que yo creo que el pueblo venezolano siempre ha sido soñador, pero algunas veces esos sueños son muy difíciles de conquistar y el precio de conquistarlo ha sido muy alto. Fíjense, ellos dieron su vida por un sueño, por un ideal de justicia, por una idea, por un proyecto de país. Algunas veces los sueños son costosos, pero no solo ellos perdieron la vida en manos de un gobierno que no respetaba los derechos humanos. Ya la amiga Rosalba habló ampliamente de cada uno de ellos. Alfonso Rafael Lara, Juan Bautista Álvarez, Ángel Rafael Ramos y Ramón Antonio Álvarez. Entonces les decía que no solamente ellos dieron su vida por una idea, por un sueño, sino que además, y oigan esto, que sus cuerpos los escondieron, los desaparecieron, los enterraron en sitios recógnitos, como para que nunca los encontraran. Pero además que no encontraran la evidencia, lo que habían hecho con ellos, como los fusilaron, los tiros de gracia, como los torturaron, como fracturaron sus huesos. Entonces era una evidencia dejar los cuerpos, había que desaparecerlos. También, entre otros, lo que le hicieron a Alberto Lobera. Pero hubo que esperar mucho tiempo, más de 40 años, para que cobrara vigencia en nuestro país el efectivo respeto de los derechos humanos. Y además, que se efectuara una investigación seria y objetiva. José Vicente siempre lo dice en sus discursos, y hoy hizo referencia también. Era imposible en la Cuarta República lograr una investigación. Era imposible que el fiscal general atendiera a las víctimas. Acudir a una institución era el riesgo de que también te mataran, te aprendieran, te desaparecieran. Pero, José Vicente, tú decías algo, y que yo creo que el estar presente aquí es un compromiso. Somos respetuosos de los derechos humanos, estamos comprometidos con los derechos humanos. Pero si hay una violación a los derechos humanos, no porque sea una política de Estado, sino porque algún funcionario de forma aislada se le ocurre atentar contra la vida o la integridad de una persona, lo vamos a investigar, José Vicente. Porque segura estoy que ese es un compromiso de un presidente humanista como es el presidente Nicolás Maduro, comprometido con los derechos humanos. Y también del defensor y del alto mando militar. Tiene que ser un alto mando militar comprometido con los derechos humanos. Todos debemos estar comprometidos con los derechos humanos. Pero bueno, es gracias a la participación de los familiares, de los familiares de estos cuatro venezolanos que hoy estamos dignificando, que fue posible su ubicación, como decía, eran una localidad recóndita donde estaba cada uno de ellos. Pero también hay que reconocer la tarea que llevó a cabo ese extraordinario equipo de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Yo quiero decirles que hay miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad que prácticamente se han instalado en el DGC, en el SEBIN, en Justicia Militar, o sea, permanentemente consagrados a lograr el esclarecimiento de los hechos ocurridos en ese pedígodo tan oprobioso para los derechos humanos como fue 1958 a 1998. Es el equipo de la Comisión por la Justicia y la Verdad que ha logrado acceder a los archivos y registros policiales y militares de esa época, que estaban clasificados hasta ahora, pero que se les ha permitido el acceso a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y posteriormente las labores de búsqueda, excavación e identificación con la determinante participación de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de los Derechos Humanos del Ministerio Público. Un equipo de científicos verdaderamente comprometidos con los derechos humanos. Sin el concurso de todos ustedes no hubiese sido posible eso, de los valientes fiscales también. Pero especialmente yo quiero hacer un reconocimiento a Mónica, Raquel, Antonio, a Elia, Omar, Humberto, Aldemaro, Lídice, Pura, y otros que se me escapan los nombres, pero qué perseverancia la de ustedes, qué constancia la de ustedes. Yo les confieso, sí, es verdad, yo soy la presidenta de la Comisión, pero quienes me motivan son ese grupo de hombres y mujeres que constantemente, de manera incansable, me tienen una marcación para que se haga el trabajo. Y de verdad que yo me he casado con ellos para hacer realidad este acto, así como hemos hecho otros y hemos entregado otros restos. Y seguimos investigando y hemos intentado recursos de revisión ante el Tribunal Supremo de Justicia, hemos pedido recursos de interpretación, hemos identificado a las víctimas, hemos recibido las denuncias, ha sido un trabajo sistemático, un trabajo sostenido, gracias a este equipo, que muchos, los nombres se me escapan, pero a todos, de verdad, muchísimas gracias por hacer posible este acto de justicia y de verdad y contra la violación a los derechos humanos. Y estamos trabajando en el informe final. pronto vamos a tener el resultado del trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Pero para dar respuesta y lograr el esclarecimiento de estos hechos, es importante entender el momento histórico que se vivía en aquel entonces. que hay una famosa carta, una carta escrita con soberbia, una carta escrita con mucha hidalguía, que escribió Fabricio Ojeda, a quien también hoy estamos homenajeando. Porque un día como hoy, pero en 1966, apareció un calabozo, Fabricio Ojeda, dijeron que se había suicidado. Pero nosotros sabemos que no es así y estamos trabajando en la Comisión por la Justicia y la Verdad para determinar la realidad de los hechos. ¡Papá! 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 Esa carta que escribe Fabricio, él realiza un profundo análisis detallado de la situación política, económica y social de la época. Una carta histórica que él señala las causas por las cuales abandona su condición de diputado y se va para iniciar a incorporarse a la lucha armada. Las razones de sus sueños, de sus esperanzas, de sus ideales. Y esos mismos ideales eran los de estos compatriotas que perdieron la vida por esa razón. Por eso es importante leer esa esa carta. Si la leemos nos encontraremos fácilmente, vamos a encontrar cuáles fueron las causas que motivaron tanto a Fabricio como Alfonso Rafael Lara, Juan Bautista Álvarez, Ángel Rafael Ramos y Ramón Antonio Álvarez a luchar por la justicia, por la igualdad y por los derechos humanos. y nuestra labor, la labor de la Comisión por la Justicia y la Verdad, no es solamente esclarecer las circunstancias en que ocurrieron cada uno de los hechos en que perdió la vida miles de venezolanos. Más de tres mil víctimas hemos identificado hasta el día de hoy desaparecidos y muertos sino que también la Comisión tiene otras funciones reivindicar las luchas populares del 58 al 98 y por las cuales fueron víctimas de represión del Estado muchos venezolanos. También el rescate de la memoria histórica es importante que estos hechos no se olviden. Incluso se habló aquí alguien que me antecedió alguien que me antecedió en la palabra de la necesidad de crear el Museo de los Mártires. La ley que crea la Comisión por la Justicia y la Verdad la ley contra el olvido señala que es el Cuartel San Carlos. Bueno, miembros de la Comisión por la Justicia y la Verdad aprovechemos que el presidente Maduro está aquí. ha aprobado. Ah, bueno. También el derecho a la verdad. Eso es un derecho humano que tenemos. Saber la verdad. Saber la verdad de cómo murió Fabricio Ojeda. Saber la verdad de lo que pasó con Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez, padre, que pasó con Alberto Lovera, con Víctor Soto Rojas y muchos venezolanos que aún están por determinarse la circunstancia en que perdieron la vida. Visibilizando las estructuras del terrorismo de Estado de la Cuarta República, las modalidades y sus ramificaciones. También garantizar la moral social y política de todas las víctimas. Incluso muchos de los miembros de la Comisión por la Justicia y la verdad son víctimas de la represión de los años 58 al 98. O sea, que son víctimas directas. Y muy importante la garantía de no repetición. Es decir, que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir conductas tan atroces y nunca más tenga que existir una Comisión por la Justicia y la Verdad que tenga que investigar violaciones de derechos humanos. Bueno, formalmente hoy vamos a entregar los restos. Mi profundo solidaridad, mi profunda solidaridad con las víctimas, con los familiares de las víctimas y que con todo el respeto, con toda la dignidad y con todo el honor hacemos en el día de hoy entrega de estos restos para que de acuerdo a sus creencias procedan a hacer las sepulturas de acuerdo a sus creencias. Muchísimas gracias. Gracias. La Comisión por la Justicia y la Verdad Luisa Ortega Díaz. El 27 de febrero de 2013 se juramentó la Comisión por la Justicia y la Verdad que viene trabajando en la defensa de los derechos humanos. Acto de justicia contra el silencio y el olvido. Inicio del ciclo de guardias de honor de autoridades familiares y miembros de la Comisión de la Justicia y la Verdad. ...de estos líderes sociales Alfonso Lara quien fue líder estudiantil nació en Guanara y se incorporó al frente Sequiel Zamora estuvo desaparecido. Inicio de la guardia de honor. Gracias. Ha concluido la guardia de honor En este momento el presidente de la República Nicolás Maduro comparte algunas palabras con los familiares de estos líderes sociales cuyos restos van a ser entregados el día de hoy sus osamentas a estos familiares. Recordamos Alfonso Lara Juan Bautista Álvarez también Ángel Rafael Ramos Ramón Antonio Álvarez quienes han sido reivindicados a través de esta Comisión por la Justicia y por la Verdad dando la respuesta de los hechos de cómo fallecieron a sus familiares Ramón Antonio Álvarez nació el 25 de noviembre en Aroa Estado Yaracuy como le decían el comandante Rubén pasó a formar parte de los primeros destacamentos armados del pueblo Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Mártires, combatientes de los años 60, 70, de las décadas del 80 y 90, presentes y que nos escuchan a través de los medios de comunicación, con familiares de los mártires a quienes hoy rendimos homenaje al haber sido encontrados luego de largas décadas de estar desaparecidos los restos de Alfredo Lara, del Estado Anzuategui, Juan Bautista Álvarez y Ángel Ramón Ramos, del Estado Bolívar, y Ramón Álvarez, de Caracas. Fiscal General, Luis Ortega Díaz, Presidenta de la Comisión por la Verdad, la Justicia, del año 1958 a 1998. Quiero felicitarla y a través de esta felicitación, doctora Luis Ortega Díaz, la haga extensiva a todas las mujeres y hombres que han participado en esta investigación histórica que ha develado la verdad de los crímenes atroces cometidos por el Estado burgués durante todos esos 40 años. Compañero defensor del pueblo, poeta, Tarek, perdón, Tarek, son dos Tarek, Tarek William Saab, Saab, querido José Vicente Arangel, precursor de los derechos humanos y ángel de la guarda, de la verdad. Hoy ha sido proclamado como tal precursor y ángel de la guarda. José Vicente, que era presentado en los años 70, casi como un José Gregorio Hernández, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, querido compañero, Vladimir Padrino López, general en jefe, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Estado Mayor Conjunto, mayores generales y almirantes de la patria. Que viva la unión cívico-militar de patria, de humanidad. Gracias. Combatientes de los años 60, 70, Fernando Soto Rojas, Julio Escalona, David Nieve y todos los compañeros aquí presentes y compañeras que siempre andan al frente de las batallas de todos estos tiempos que al final son uno solo. Ayer la oligarquía en nuestro país utilizó el terrorismo de Estado, la violencia como la forma para mantener su dominación. Como dijo Rosalba Álvarez esta joven profesional venezolana hija de uno de los mártires asesinados y desaparecidos en los años 70 que hoy hemos recuperado en la memoria y en la presencia física citando a Ernesto Che Guevara efectivamente el poder político para defender los intereses de quienes de quienes negocian las riquezas del pueblo y quienes hacen la política una mercancía en el marco de los intereses de la burguesía como gobierno bestializa al ser humano decía el Che Guevara de manera más simple y sencilla el imperialismo bestializa al ser humano y convierte a seres humanos tan sensibles como cualquiera de nosotros en los más cínicos torturadores y en los más brutales asesinos si no veamos lo que hace 50 años se cometió contra uno de los líderes más brillantes de la generación de 1958 el asesinato del gran líder y mártir de la revolución venezolana Fabricio Ojeda 50 años hoy estamos conmemorando recordando reivindicando como historia grande sin lugar a dudas uno de los tantos asesinatos políticos calculados ordenados desde los más altos niveles del poder político de entonces utilizando las instituciones para perseguir torturar y asesinar el estado burgués en acción en una etapa de máxima represión en América Latina donde se disputaba el poder que el imperialismo comenzaba a expandir luego del triunfo de la revolución cubana en 1959 y el surgimiento de una brillante valiente corajuda generación de revolucionarios y revolucionaria en todo el continente latinoamericano encabezado por Fidel Castro Ernesto Che Guevara Raúl Castro Camilo Cienfuegos y tantos otros en cada una de las tierras nuestras Fabricio Ojeda en Venezuela y decenas de ustedes comandantes combatientes de aquella hora gloriosa de la lucha del despertar latinoamericano caribeño de los años 60 y 70 50 años debe saber la juventud sobre todo la juventud más joven Fabricio Ojeda fue el presidente de la junta patriótica que condujo la lucha cívico-militar de nuestro pueblo para deponer y para echar del poder político a Marcos Pérez Jiménez en 1958 el 23 de enero de 1958 Fabricio Ojeda periodista trujillano periodista del entonces digno periódico El Nacional fundado por Miguel Otero Silva entonces periodista de la fuente del palacio presidencial de Miraflores Fabricio Ojeda surgió como uno de los líderes más destacados más prestigiosos más valientes más honestos que tuvo la juventud venezolana que irrumpió con la generación de 1958 miembro de la juventud de Unión Republicana Democrática URD allí se encontró y se conoció con otro joven José Vicente Rangel entonces miembro de las corrientes de izquierda progresista que pugnaban por una revolución verdadera antiimperialista antilatifundista que democratizara verdaderamente el poder y que supieron ubicar en el ventancurismo el principal freno para el desarrollo de las verdaderas fuerzas nacionalistas progresistas revolucionarias de entonces en nuestra patria porque fue Rómulo Betancur quien impuso en el partido acción democrática y en las fuerzas políticas de entonces el pacto con el imperialismo con la burguesía con fe de cámara para traicionar las esperanzas la ilusión democratizadora y de construcción de una patria independiente del imperio desarrollada de una revolución verdadera y Fabricio fue de los jóvenes en aquel mare magnum en aquel hervidero de rebeldía de sentimientos de sueños de toda una generación de todo un pueblo Fabricio fue uno de los más valientes y destacados líderes decididos líderes de aquella hora se fue a las calles fue electo diputado y cuando las circunstancias históricas para entonces en América Latina y en Venezuela llevaron a miles de hombres y mujeres a tomar las armas para irrumpir contra la dominación burguesa entonces sin hipocresía sin dobles caras porque quienes tomaron las armas entonces lo hicieron con voz propia lo hicieron de cara al sol lo hicieron con orgullo no se fueron en cubrir en crímenes no se fueron en cubrir en falsos positivos se tomaron las armas y se fueron a poner el pellejo y la vida por una causa entonces por una causa hay quienes dicen fueron llevados a eso hay quienes dicen que fueron con el ímpetu de la revolución triunfante en América Latina en Venezuela pero sobre todo el ímpetu del método de lucha triunfante en Cuba la lucha de guerrilla hay cuantos análisis sobre la época y no es falta razón a uno ni al otro hay quienes dicen que Betancur conociendo esta fuerza rebelde de nuestra patria llevarlos al escenario de la violencia y de la lucha armada pero más allá de lo que se pueda decir hoy tenemos que reconocer en la generación de 1958 si se puede llamar así en la generación de los 60 una generación heroica pura honesta auténtica rebelde valiente que hizo historia entonces por su pureza y su valentía y que pagó en su cuerpo y en su vida la osadía de no aceptar la entrega de la patria y la traición del punto fijismo y la osadía de atreverse a soñar con una revolución auténtica en las ideas de Bolívar en las ideas de la patria grande Fabricio Ojeda cuando se dio cuenta siendo diputado al Congreso de la República de las persecuciones de las torturas de las desapariciones cuando se dio cuenta que toda una generación de hombres estudiantes obreros campesinos profesionales se iban por las ciudades y los campos buscando el camino insurreccional y de la lucha armada Fabricio viendo que se cerraban todas las posibilidades del camino pacífico sacó una carta que también quedó para la historia y abiertamente sin triquiñuelas sin dobles raceros dobles caminos renunció al curul que el pueblo le había dado en el actual en el entonces Congreso de la República y asumió el llamado para irse a las montañas a construir un ejército popular y hacer una revolución por la vía de la lucha armada trujillano como era fama tiene los trujillanos de gente corajuda de gente luchadora y asumió personalmente la conducción de las fuerzas políticas militares que entonces se acumulaban en el campo y la ciudad para una insurgencia revolucionaria era la Venezuela de los años 60 era la América Latina y el Caribe de los años 60 Fabricio Ojeda fue un hombre que perteneció a su época y supo vivir auténticamente de acuerdo a los principios y estuvo al frente de todos los riesgos de la lucha que él llamó a dar y pagó con su vida precisamente la consecuencia a esa causa y a esa lucha dice el comandante Fausto don Ali Rodríguez desde aquí le mandamos un saludo a Ali Rodríguez allá como embajador de la República Bolivariana de Venezuela en La Habana dice Ali en su libro titulado antes que se me olvide dice Ali y también lo dice otro autor de los años 60 no recuerdo el nombre ahorita amigos personales y conocedores de los planes del pensamiento de Fabricio Ojeda que Fabricio se había trasladado hacia la zona central del país y tenía planes y dejó cartas y testimonios porque ya en ese momento en 1966 Fabricio estaba viendo la necesidad de una rectificación histórica y buscar los caminos nuevamente de la lucha pacífica política democrática en las ciudades lo dice el testimonio de Ali y de otros amigos y combatientes de entonces de Fabricio Ojeda y dicen que también producto de la infiltración y la delación de entonces de combatientes revolucionarios que quedaron en el olvido y en el ostracismo de su propia traición que el gobierno de turno entonces Raúl Leone el Bonachón y de los cuerpos represivos muy represivos y muy criminales de entonces se tenía conocimiento de las exploraciones que Fabricio Ojeda había empezado al interno de las fuerzas revolucionarias y con fuerzas del gobierno para iniciar un camino de conversaciones para la paz y la lucha política sin las armas son hechos significativos de entonces que tienen también mucho que ver con los retos históricos que aún nosotros mantenemos o tenemos como reto así que ese es el Fabricio Ojeda que es capturado combatiente decidido valiente ejemplar pero que además como líder ya pensaba en las próximas fases de la lucha revolucionaria porque era evidente en 1966 como ya en su época y luego lo reconocieron los líderes de la revolución en esa época ya en 1966 el imperialismo y la burguesía habían logrado una hegemonía una dominación y la derrota político-militar de la entonces insurgencia revolucionaria en Venezuela y el movimiento revolucionario se debatía entre continuar la lucha armada como línea principal asumida valientemente por los más consecuentes y honestos líderes revolucionarios o buscar la vía política la vía pacífica y las vías electorales como vías de acumulación de fuerza y de reconexión con las inmensas masas explotadas y proletarias de la ciudad y del campo era el debate entonces debate que transcurrió durante el resto de la década de los 60 y los 70 y que llegó inclusive hasta nuestros días de la revolución bolivariana debate histórico de pertinencia absoluta así que ese Fabricio Ojeda que fue asesinado hace 50 años un día como hoy era un hombre que estaba en su tiempo defendía su causa con su propia vida y además estaba pensando en los caminos de la paz para hacer realidad el sueño que defendió con las armas y que siempre tuvo como centro el sueño de una reivindicación de su patria venezolana así que honor y gloria Fabricio Ojeda inolvidable combatiente comandante líder de la juventud de entonces y líder de la juventud de los tiempos por por venir yo estoy absolutamente de acuerdo y creo que bueno toda idea tiene su momento por ejemplo la idea de una comisión por la verdad y la justicia por los crímenes cometidos entre 1958 y 1998 fue una idea defendida durante largos años por un conjunto de compañeros compañeras recuerdo a Marelys Pérez Marcano en las calles marchando bueno bueno ahora hablamos eso para decir tú tienes verdad o no tienes verdad eso ok todo tiene su momento en la vida durante años se defendió la necesidad de hacer una investigación histórica hasta que le llevó el momento y la hora a la conformación de la comisión de la verdad de los crímenes cometidos del terrorismo de estado para conseguir a los centenares de miles de desaparecidos torturados de los años 60 quizás tendríamos que decir que el inmenso trabajo y los resultados evidentes al conseguir los restos de estos combatientes de los años 60 70 al descubrir las condiciones de estos crímenes cometidos inclusive por actores políticos aún en el escenario de la realidad venezolana quien puede dudar que Henry Ramos Alup presidente de la asamblea nacional actual no tiene relacionamiento con los crímenes cometidos en todos los gobiernos del punto fijismo y de acción democrática quien puede negar eso que Henry Ramos Alup no es hijo del crimen punto fijista quien lo puede negar ni el mismo así que la hora le llegó a la comisión y quizás nos falta es hacer un esfuerzo superior todos y todas para que los resultados de esta comisión resultados parciales y resultados del informe que está completando en esta primera etapa de la comisión sean conocidos nacional e internacionalmente en todos los organismos mundiales de derechos humanos y que sean conocidos por nuestro pueblo que sean conocidos por nuestro pueblo hoy en el día nacional de los mártires yo no sé si eso está decretado oficialmente no puedo decirlo ahorita pero yo creo que además de la importancia de su decreto oficial que habría que revisar yo creo que lo más importante es que no olvidemos que todos los 21 de junio es el día de los mártires de la revolución y de la patria venezolana como jamás lo hemos olvidado y como lo ejercemos que es lo más importante a veces hay fechas decretadas que nadie se acuerda quizás nos falta dar uno dos tres cuatro pasos en la socialización de la información de los resultados de las investigaciones de todos estos conjuntos de profesionales yo pido también un aplauso para estos profesionales científicos de la investigación dedicados que descubriendo los crímenes descubren la historia y se descubren a sí mismos quizás es la primera tarea que yo habría que asumir a partir de hoy con el sistema nacional de medios públicos con el sistema de medios públicos del país a través de los muy poderosos nuevos medios de difusión masiva que son las redes sociales conocer la historia de cada uno de los crímenes conocer la historia del marco histórico en que se dieron que joven de esta época sabe como mataron a Fabricio Ojeda una minoría quizás quien sabe como asesinaron a aquella muchacha Livia Gouverner quien sabe como desaparecieron a Víctor Soto Rojas lanzados de un helicóptero quien sabe como mataron Alberto Lovera quien sabe como desaparecieron y como encontramos el cadáver de Noel Rodríguez después de 40 años de dolor de su querida madre y todo es parte de la cultura política de la historia política parte del conocimiento necesario así que hay que hacer un esfuerzo superior y yo le digo a la fiscal general presidenta exitosa presidenta de esta comisión de la verdad y la justicia de 1958 a 1998 cuente con todo el apoyo que yo pueda dar como presidente de la república para iniciar una fase de amplia difusión de los resultados de esta investigación a nivel de todos los medios de comunicación nacionales internacionales creo que hay que hacer un conjunto de documentales micro documentales igualmente en segundo lugar quiero asumir el compromiso pleno y designo al ministro de cultura joven ministro de cultura lo llaman el Pablo Iglesias de Venezuela usted lo conoce el ministro de la coleta Freddy Ñaño un gran compañero poeta escritor también revolucionario que tengo verde a los tengo verde ya vamos a hablar de eso casi es es viva Chávez carajo miren hermano me están esperando ustedes saben que ahora todos los sectores sociales quieren marchar y yo los tengo que recibir además convertimos eso en acción de gobierno y eso es tremendo porque nosotros estamos todo el día atendiendo los temas tomando decisiones montando aquí montando allá pero además hoy tenemos entre las movilizaciones que como iniciativa han tomado compañeros hoy están llegando me dice el Palacio de Miraflores la movilización del Congreso de la Patria de la Afro-Venezolanidad están llegando con sus tambores con su energía cimarronas y cimarrones yo soy un cimarrón también segundo compromiso que tenemos que asumir yo encargo personalmente al ministro Fradiñaña y pido a los familiares de los mártires de los combatientes a la fiscal general por favor que procedamos a inmediatamente asumir el proyecto yo estoy totalmente de acuerdo además es una obligación de ley que fundemos y expandamos en todo el país un museo y un sistema de museos de los mártires y de la revolución bolivariana un museo histórico donde estén sus rostros su vida su ejemplo donde puede ir la juventud a consultar qué pasó cómo pasó vamos a fundar ese museo y que tenga el cuartel San Carlos que fue un centro de tortura de desaparición de represión sea como ya lo es un centro de cultura de memoria de saber y de reivindicación y reconocimiento histórico el cuartel San Carlos pero no sea solo un cuartel allí que lo tiene que ser un gran centro documental con la más moderna tecnología que hoy por hoy tengamos sino que podamos expandir podamos expandir quien dice que allá en el cerro del bachiller no puede estar también parte de esa red de museos de mártires de la revolución o en Cantaura para recordar o en Yumares o en Cocoyar una red yo pido que seamos muy creativos y comprometo todo el esfuerzo del gobierno bolivariano que presido en la construcción de este museo y esta red de museos de la verdad histórica los mártires y la revolución así que creo que uno de los compromisos más importantes en tercer lugar estoy de acuerdo y pido el apoyo de todos los movimientos sociales en primer lugar del movimiento social del congreso de la patria de la juventud de los estudiantes desde acá de la OVE poderosa organización de estudiantes de educación media de la federación de la federación de estudiantes de la educación universitaria para que ellos sean los protagonistas directamente la juventud sean los protagonistas de una difusión masiva completa en todos los centros de estudio escuelas liceos universidades académicas militares cuarteles que se lleve toda esta información como dijo Rosalba que los rostros de nuestros mártires estén en las carteleras de escuelas liceos universidades académicas militares cuarteles y sus ojos y su mirada nos digan lo que fueron capaces de hacer su compromiso esta investigación sin lugar a dudas ha sido hecha con una metodología ajustada a la ciencia a la ley a la constitución a la historia esta comisión va curando las heridas del dolor causado de quienes desde el poder ejercieron el terrorismo de estado para impedir lo inevitable que algún día el pueblo venezolano consiguiera su propio camino de redención de reivindicación histórica como fue cuando surgió el comandante Hugo Chávez y hizo posible los sueños de tantos hombres y mujeres que dieron su vida por nuestra patria 40 años de persecución de crímenes criminales famosos protegidos por órganos de inteligencia como la CIA posadas carriles Orlando Bosch Orlando García Henry López Francisco hoy protegidos por gobiernos de derecha o por el imperio norteamericano que ha protegido durante décadas a estos asesinos a su servicio y a su sueldo esta comisión de la verdad ha hecho como coromoto correcto yo le estaba comentando al defensor del pueblo Tarek bueno el hecho de que toda esta generación así como hay una generación de luchadores de revolucionarios de rebeldes de patriotas de demócratas que luchó incansablemente retando el peligro los riesgos y el miedo unos entregaron su vida en el combate y otros sobrevivieron así también hay una generación de torturadores perseguidores violadores de los derechos humanos de asesinos de criminales de sicarios uno de ellos es este que desde su primera juventud participó en todos los grupos de asalto y de tortura de persecución y de desaparecidos este señor jefe de seguridad del señor Ramos Alup o no hay vinculación histórica aquí hay hombres y mujeres en esta sala que fueron torturados y el documento de denuncia de su tortura quedó desde aquella época establecido en las denuncias que se hicieron ante fiscalía tribunales militares a través de documentos libros que quedó para siempre desde aquella época digo esto porque José Vicente Rangel siempre ha insistido en la tesis de que los torturadores que aplicaron el terrorismo de Estado ayer antes cuando fueron gobierno son los mismos que hoy aplican los falsos positivos y son los mismos que han encabezado la guerra sucia la guerra petrolera la guerra económica la guerra psicológica y todos los crímenes que se han cometido en estos 17 años solamente habría que agarrar la lo que fue la pretendida ley de amnistía frustrada ley de amnistía criminal defendida por una derecha internacional cómplice de estos crímenes solamente habría que agarrar su redacción y como en esa pretendida y frustrada ley de amnistía criminal ellos reconocen todos los crímenes y pretendieron darse el autoperdón cometido desde el 2 de febrero día de la asunción de mando del comandante Chávez de 1999 hasta este mismo año 2016 así que la misma burguesía la misma oligarquía los mismos sectores políticos que dirigieron al terrorismo de Estado para mantener sus privilegios para entregar las riquezas del país cuando fueron sustituidos en la dirección del gobierno y del Estado siguieron utilizando los mismos métodos de guerra sucia contra el pueblo y nosotros que fuimos el pueblo víctima reprimido hoy somos el pueblo víctima en combate de sus golpes de Estado de sus asesinatos de sus sicariatos son los mismos los mismos métodos ahora para regresar al poder ayer encubrieron el asesinato de Fabricio Ojeda hace 50 años hace 40 años destrozaron el corazón y mataron a batazos a Jorge Rodríguez padre y salió entonces Octavio Lepage a decir que había muerto de causa natural de manera sorpresiva hoy hacen lo mismo hoy mandan asesinar a jóvenes destacados de la revolución como nuestro diputado eterno Robert Serra o mandan asesinar con sicarios a nuestro general en jefe ascendido post-mortem querido Cheverito Félix Velázquez o mandan asesinar desde una policía controlada por ellos a este joven periodista valiente gran amigo Ricardo Durán como ayer fue descrito por nuestro ministro de interior Eliecero Taiza Danilo Anderson entre tantos son los que queridos compañeros con su saña con la bestialidad que describiera la compañera Rosalba del concepto de Ernesto Che Guevara con una bestialidad sin límites son capaces de reivindicar sus crímenes en una pretendida ley en un hecho que nunca había sucedido en la historia de Venezuela dudo que haya existido en la historia de América Latina todos si ustedes revisan el primer proyecto y luego el segundo proyecto describen evento por evento desde el 2 de febrero describen todos los eventos de ataques terroristas embajadas de asesinatos de narcotráfico del golpe de estado del 2002 del sabotaje petrolero 2002 2003 de la guarimba y los asesinatos y crímenes de febrero marzo y abril 2004 todos de la guarimba y el asesinato de 43 compatriotas en el 2014 con más de 900 heridos destrucción física del país y dejan abierta la compuerta para el perdón porque la visión de la burguesía que comete crímenes es la absoluta impunidad ellos tienen derecho a torturar a desaparecer a matar y que nadie los toque como hacen con el monstruo de ramo verde intocable golpista reincidente responsable del asesinato de 43 venezolanos intocable y ahora no los quieren imponer el franquismo la derecha española quiere imponerlo al país porque si venezuela es casi como una colonia en la mente del franquismo español venezuela sigue siendo una provincia no se dieron cuenta que los echamos a bayoneta de esta tierra y esta tierra se coronó como la más sagrada de los libertadores para todos los siglos habidos y por venir los mismos criminales la misma hazaña los mismos intereses los mismos grupos económicos los mismos apellidos ellos brincan cuando esto se dice cuando nuestro hermano defensor del pueblo doctor y poeta Tarek William Saab fue a la asamblea nacional a rendir su informe anual y se refirió a estos resultados de esta comisión brincaron lo que da dolor es que brincan algunas personas que son diputadas y que biológicamente digo biológicamente nada más son más jóvenes que la generación de dinosaurios entiéndase Ramos Alud y compañía tienen 30 años biológicamente su única defensa que tienen yo soy joven yo no participé de ello claro que sí porque son herederos directos de los crímenes de los criminales y hoy son cómplices de los crímenes que se cometen en la constante recurrente obsesiva esquizofrénica línea de llevar a la violencia al país que tiene la MUT y todos los sectores de la derecha es una línea obsesiva esquizofrénica tan dañina como la que llevó al asesinato de Manuel Álvarez en Caracas con 52 balazos ¿a quién se le mete 52 balazos? ¿qué mente ordena un asesinato así en el año 1972? la misma mente que dirige todos los días ataque a la seguridad interna al orden a la vida y que le hace la guerra económica estamos enfrentados a los mismos queridos hermanos claro con una diferencia hoy el poder político lo tiene el pueblo venezolano y ellos están tratando de destruir la soberanía de ese poder político y la república que nació del esfuerzo de todas las generaciones con nuestro comandante Hugo Chávez al frente hay muchas diferencias pero al final la esencia de la hazaña criminal es la misma los métodos son los mismos hoy mandan asesinar con sicarios a importantes líderes civiles políticos militares y tratan de presentarlo como crímenes de lampa para generar desmoralización de sosiego ¿verdad? para generar división dolor o a veces para generar deseos de venganza o para romper momentos claves donde el país pueda enrumbarse a procesos de diálogo de paz de entendimiento ¿por qué se dio este asesinato apresurado criminal con saña contra el general en jefe Félix Velázquez Cheverito se dio un día después horas después de que por fin lográramos que la oposición designara delegados y se sentaran en República Dominicana a iniciar un proceso de diálogo y de construcción de una agenda de paz y soberanía se dio para impedir con la generación de este asesinato el espíritu suficiente y necesario para que nos sentáramos a hablar una operación de guerra así como todos los días ellos atacan a nuestro pueblo todos los días en una línea con tres variantes que he denunciado y todos los días nosotros debemos enfrentar con la fortaleza humana espiritual política con la fortaleza en las calles con la fortaleza de la unión cívico-militar tres líneas de ataque uno el escalamiento de la violencia política que no han logrado a través de un fallido intento de convocatoria de un referéndum constitucional para sacar al pueblo de la presidencia y sacarlo del poder no han logrado escalarlo no han logrado ni podrán tampoco es más evidente el intento de escalamiento porque tienen que dar la cara y allí si el pueblo las instituciones las fuerzas de seguridad se pueden activar logran crear el show hacia el exterior pero no han logrado escalar la violencia otra vez como en otros años 2014-2004 con la guarimba en segundo lugar el ataque y la escalada criminal le hemos salido al pase al paso a esta arremetida donde están involucrados se los digo hermanos están involucrados la dirección política de la de manera directa no es casualidad que sea en el estado Miranda y desde el estado Miranda donde salgan los grupos criminales a secuestrar a matar a asesinar a hombres mujeres del pueblo a cometer sicariatos con fines políticos no es casualidad que salgan de las policías municipales de ese estado y que salgan de grupos criminales de ese estado lo que hemos llamado las bandas criminales paramilitarizadas es la dirección como no tengo dudas hoy de que la propia dirección política de el estado y del gobierno en el punto fijismo personalmente dirigía la captura la tortura y la desaparición y asesinato de todos estos dirigentes revolucionarios y de toda esta muchachada de esa época de los 60 y 70 hoy no tengo dudas de que ellos apuestan de manera directa con las bandas criminales a una escalada violenta por eso tenemos que fortalecer las operaciones de liberación y protección del pueblo las OLP a fondo en la unión popular con inteligencia popular con participación popular radicalizar la lucha contra las bandas criminales y garantizar la seguridad con un concepto popular de ocupación y control territorial cívico militar nuevos conceptos que tienen que ir creciendo a la luz de las buenas experiencias pero a la luz de las nuevas exigencias que es lo más importante y la tercera variante es la que han intentado hace semanas para acá la variante de la violencia bachakeril la he llamado yo la emboscada bachakeril con bandas criminales y en todos los casos con la participación de dirigentes directos de todos los partidos pero principalmente de los partidos más ranciamente de derecha en Venezuela BP y PJ como los llaman varias decenas de sus dirigentes han sido capturados están convictos confesos hay fotografías videos partícipes pagando y actuando en hechos de ataques violentos contra el pueblo en esta actividad de violencia bachakeril y ustedes han visto alguna organización de la derecha decir una palabra ni pío están en silencio están en silencio porque le hemos salido al paso a esta tremenda amenaza hace una semana hace una semana no están en silencio nadie sale a reclamar por quienes son capturados infragantes con órdenes recursos capturamos en estos días a uno solo de ellos con tres millones de bolívares y acababa de cancelar varios miles de bolívares a estos grupos para atacar los centros de distribución que coordinan directamente con el pelucón para generar tardanzas molestias en el pueblo y tratar ustedes saben de crear un clima de confrontación y violencia interna que justifique una intervención del país es la estrategia de ellos así no han podido ni podrán así es no tengo candelita que se prende candelita que la apaga el pueblo como dice esta camarada que te tienes que ir al acto porque somos afrovenezolanos los dos así es fíjense la semana pasada era la asamblea general de la OEA República Dominicana ustedes la vieron le hicieron seguimiento se enloquecieron hay cosas que se saben hay cosas que se saben y se ven y hay muchas muchas que no se saben y no se ven como decía José Martí hay muchas cosas que en silencio tienen que ser hay que ver lo que nosotros enfrentamos neutralizamos entre el domingo lunes martes miércoles y jueves de la semana pasada porque estaban como locos como locos porque ellos se comprometieron a cumplir su parte aquí que era incendiar las ciudades de Venezuela a través de la violencia Bachakeril y no pudieron ustedes saben por qué no pudieron en primer lugar porque el pueblo venezolano quiere paz y el pueblo está imponiendo su paz con trabajo con amor con paciencia asumiendo el sacrificio porque sabe que de esta vamos a salir más temprano que tarde y la forma de salir de todo este ataque de esta guerra económica es con producción es con trabajo es con mejor distribución es con nuevos sistemas económicos transformarlo todo el pueblo lo sabe y el llamado que yo hago a toda hora del día dándole ejemplo todos los días el llamado a la paz activa a la paz con trabajo a la paz con producción a la paz en la calle a la paz militante la paz tiene que ser nuestro puerto nuestro destino como decía el libertador y nuestro triunfo así que enfrentamos permanentemente ¿y por qué hacían esa locura? porque le habían dicho a ustedes incendio en Venezuela con la misma bestialidad que se les ha conocido en otros momentos y que llevó al asesinato de estos cuatro jóvenes venezolanos que en la OEA nosotros nos encargamos de aprobar la intervención de su país se distribuyeron tarea y ni pudieron en Venezuela incendiar nuestro país ni pudieron en República Dominicana aprobar nada contra la soberanía sagrada de nuestra patria aquí aquí hicieron daño sin lugar a duda así que la victoria nuestra es una lucha permanente por la paz social por la paz con justicia por la paz con verdad por la paz con igualdad y digo más por la paz con revolución sin revolución no habrá paz en Venezuela no habrá paz ni soberanía en Venezuela y eso deben saberlo todos los gobiernos del mundo en las próximas horas llega a Venezuela el enviado del gobierno de los Estados Unidos embajador subsecretario de Estado Tomás Chano desde aquí le doy la bienvenida y vamos a conversar sobre las relaciones bilaterales de Estados Unidos y la Venezuela bolivariana la Venezuela revolucionaria me parece muy bien que se den pasos certeros para relaciones de respeto con los Estados Unidos ellos allá y nosotros nosotros con nuestro acá nosotros acá yo quisiera que de la misma forma se dieran procesos de diálogo constantes permanentes serios transparentes con la oposición venezolana fíjense ustedes la semana pasada en medio de estos ataques de esta gente yo hice tres llamados públicos en cadena nacional José Vicente José Vicente es el portaestandarte histórico no solo de la defensa de los derechos humanos sino del diálogo político en Venezuela durante tantos años tres llamados desde lo que somos para lo que somos yo creo que nuestro pueblo nunca tuvo dudas del comandante Chávez cuando buscó por la vía del diálogo la paz y yo siento que el pueblo está muy claro y no tiene ninguna duda de que el camino certero y necesario para el país es el diálogo político para la paz cuando yo lo convoco yo tengo 40 meses ya Brasilia marzo mayo junio 30 y cuanto casi 40 meses al frente de la responsabilidad fundamental de la conducción del gobierno y de la revolución bolivariana responsabilidad que me dejó el comandante Chávez y ustedes me ratificaron ahora en ese tiempo este humilde hombre que está aquí que nunca aspiró nunca jamás ningún cargo y que siento la misma humildad cuando veo a mis compañeros aquí de lucha de los años 70 80 90 siento el mismo experimento el mismo sentimiento de hermandad de humildad cuando andábamos por las calles soñando y tratando de construir fuerza revolucionaria no he cesado no he cesado en un segundo jamás en creer y en convocar distintos niveles del diálogo nacional del diálogo social del diálogo político ahora ya no es diálogo entre élites y cúpulas para repartirse el poder el diálogo de cúpulas se acabó para siempre y más nunca que iba a haber diálogo de cúpulas para traicionar al pueblo para traicionar al país diálogo si todos los días que es este evento un gran diálogo con la historia un gran diálogo con las víctimas de la historia un gran diálogo con los sueños de nuestros mártires un gran diálogo con la profundidad de una patria adolorida que siempre supo salir a la esperanza de sus dolores más grandes que es lo que hacemos todos los días en asambleas populares sociales diálogo que es lo que hacemos en el Consejo Nacional de la Economía donde dicho sea de paso participan 90 95% de los empresarios de todo tamaño en el país salvo una sección ustedes saben quién el pelucón perverso jefe de la guerra económica que es el Consejo Nacional de la Economía un gran diálogo económico desde los postulados del plan de la patria con toda la amplitud y la flexibilidad solo falta un sector para incorporarse al diálogo no lo quieren tres veces se han negado a hacerlo como aquel que negó tres veces al maestro tres veces lo he convocado al señor Henry Ramos como presidente de la Asamblea Nacional uno de los poderes públicos más importantes del país lo he llamado a él personalmente como jefe de Estado jefe de gobierno presidente de la República Bolivariana de Venezuela este humilde conductor de autobús ha llamado a este señor representante de ese pasado porque él es presidente constitucional de un poder público y por muchas diferencias que tengamos tenemos que defender y preservar la paz del país y yo soy capaz de sentarme frente a él una, dos, tres mil veces a hablar a conversar con el mayor respeto y la mayor altura no los llevé para Miraflores un 10 de abril del año 2014 no los puse en cadena nacional siete horas me estaban poniendo como condición pero tiene que ser en cadena ese Ramos Alú en cadena chicos está bien habla lo que quiera Ramos Alú después dijeron no, no fue muy bueno que fuera en cadena porque no pudimos hablar bueno como quiera Ramos Alú y cuál es la respuesta del señor Ramos Alú jefe de la oposición él salió ayer a decir que no había líderes en la oposición que nadie era líder entonces quieren revocar al presidente de la república y no tienen líder que llamen al chapulín colorado pues será como dice el camarada Ramos Alú te toca llamar al chapulín para que te ayude será bueno que salga de la ultratumba el chapulín o el profesor Jirafales aquí está el profesor Jirafales pues que él mande al chapulín será entonces cuál es la respuesta una rueda de prensa que dio ayer con una sarta de insultos vejaciones por su lengua te medirán por tu lengua te medirán y por la misma vara que mides serás medido Ramos Alú cuál fue su respuesta primero primero negarse a dialogar Dios santo públicamente decir que no van a dialogar con el gobierno con la revolución ni hay diálogo político con nadie ¿por qué? porque están buscando incendiar el país ¿por qué? porque están buscando intervenir Venezuela ni vamos a dejar que incendien el país ni vamos a dejar ninguna forma de intervencionismo contra la patria de los libertadores que les quede claro al señor Jirafales Ramos Alú otra vez con la bestialidad de sus planes y su perversidad es lo primero es lo primero ¿de dónde sacan ustedes esas consignas? ¿quién inventa esas consignas? levante las manos las mujeres que inventan esas consignas que viva la mujer del barrio que viva la mujer venezolana es lo primero que responde él dijo desde mi llamado por allá el lunes el jueves el viernes voy a responder el lunes yo dije bueno debe ser que va a pensar bien yo dije bueno esto va a ser algo de altura tremenda oportunidad ¿quién pierde una oportunidad como esta? luego además de rechazar el diálogo para la paz para la soberanía del país es inaudito que se rechace el diálogo Venezuela está exigiendo diálogo yo quiero diálogo ustedes saben por qué porque yo quiero paz quiero superar los problemas recuperar la economía porque quiero la cooperación y la unión de todo el país para los grandes objetivos de la prosperidad económica de la prosperidad social quiero diálogo para la unión para el trabajo en medio de la diversidad claro de la diversidad es que siempre vamos a ser diversos ¿para qué es la democracia? pues es la convivencia de los diversos y nosotros en el poder hemos demostrado la gran altura para manejar el Estado y la democracia en convivencia de los diversos en plena libertad de expresión con pleno respeto de derechos humanos y siempre combatiendo por la paz para garantizar los derechos sociales a nuestro pueblo ¿para qué quiero diálogo? no es para verme con Ramos Alú si fuera por eso imagínense ustedes yo soy capaz de ir a ver hasta el mismísimo diablo por la paz de los venezolanos por la tranquilidad y la superación de los problemas para buscar fórmulas conjuntas de unión nacional y ese es el llamado que yo hago José Vicente y pido apoyo político de todas las fuerzas sociales políticas humanas de ustedes ciudadanos hermanos hermanas pido apoyo de todo el país para más temprano que tarde obligar a la MUT y a Ramos Aluc a sentarse a un diálogo por la felicidad y la unión de los venezolanos por la paz por la soberanía y le hago un llamado a que cesen en sus ataques violentos que cesen en su saña criminal en la oscuridad como decía el libertador en la oscuridad solo trabaja el crimen así trabajan ellos en un llamado que hago a que cesen en su violencia criminal en su violencia de guerra económica de guerra bachakeril hago un llamado ojalá a que tengan la altura para entender el momento de la historia del país y que Venezuela tiene todas las oportunidades todas las potencialidades todo el sueño toda la energía para ahora sí lograrse un país potencia en lo económico ahora sí esta es la hora algunos dicen que bueno que la crisis bueno como dijo la compañera Alba Rosalba la rosa del Alba lo dijo las crisis como dice Einstein es el momento preciso donde surgen las oportunidades y las nuevas visiones que jamás surgieron en los momentos de tranquilidad y de no crisis cuántas nuevas oportunidades han surgido yo les puedo decir hoy yo estuve todo el domingo y el lunes estudiando la agenda económica bolivariana los 15 motores las 6 líneas estratégicas y un conjunto de nuevas líneas que ya tengo listas que estoy madurando puliendo consultando para darle un segundo empuje a la agenda económica bolivariana pero yo les puedo decir en cada uno de los motores se está produciendo un milagro productivo nuevo en cada uno de los 15 motores que yo puse a funcionar el 17 de febrero pasado el 18 de febrero pasado poquito a poco la industria farmacéutica empieza a reaccionar y ya por un 70% la agricultura urbana que empezó hace 100 días ya florece en todos los municipios y parroquias del país y en las comunidades y en las casas el motor pesquero ya está articulado un nuevo sistema productivo y distributivo ahora hay que tratar de que llegue cada vez más el motor industrial también hemos ido resueltos las cadenas de insumo ellos creen o parecieran creer que si prolongan la guerra económica ellos van a coronar con la toma del poder político en Venezuela yo les digo yo les digo eso no sucederá jamás pero si rompiendo todas las reglas de juego de la constitución de la convivencia de la democracia ellos llegaran a acertar y aceptarle un golpe y un traspiés a esta fuerza a este poder inmenso que es el poder del pueblo bolivariano el pueblo bolivariano tomaría los caminos de la insurgencia general en nuestra gran patria venezolana se los he dicho mil veces iniciaríamos otra fase de la revolución bolivariana esa no pega esa no pega es bonita pero no pega entonces diálogo 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 en los CLAP para que los CLAP tengan más poder cada vez más poder en la parroquia en la comunidad en la familia diálogo en los consejos comunales diálogo en los congresos de la patria diálogo político con todas las fuerzas de las calles de los estados pero también diálogo político con esta oposición si yo lo veo como una ventaja que por primera vez tengamos durante años a un interlocutor válido conocido y reconocido por mí y por nosotros como el interlocutor de la oposición Henry Ramos Alup es una ventaja hablar con alguien que tiene un ¿cómo se llama? una entidad una investidura pero además tiene sin lugar a dudas acción democrática tiene la dirección política de la MUT como tuvo la dirección política de todos los gobiernos al punto fijismo fueran blancos como fueran verdes la dirección política de la MUT hoy está bajo la conducción de Henry Ramos Alup y Acción Democrática es la verdad sencillo lo demás son tirapiedras y lo quito el PJ y el BP que están en la calle buscando asesinos para cometer crímenes o buscando delincuentes para golpear con los bachaqueros al pueblo esa es la verdad y por eso es que yo lo reconozco y he hecho este llamado es increíble en cualquier país del mundo que esto suceda yo llamo a repudiar las declaraciones de Ramos Alup y a exigirle con la opinión pública mayoritaria que quiere paz a exigirle que se siente con el presidente de la república Nicolás Maduro a dialogar y a buscar una agenda de paz de trabajo de prosperidad y de unión nacional ese es mi llamado y esa es la ratificación de mi propuesta ahora lo otro que hizo este señor ayer y tengo que decirlo fue dedicar casi el 80% de su tiempo atacar de manera insidiosa intrigante perversa sucia a el honor de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y atacar a nuestro general en jefe Vladimir Padrino López yo desde aquí como comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana y presidente de la república le ratifico toda mi admiración todo mi apoyo y reconocimiento a este gran soldado de la patria general en jefe Vladimir Padrino López y a todo el estado mayor exponente de la milicia de las redis de las sodi les doy la orden salgan a defenderse con la palabra no se dejen atacar de manera vil en su honor por este tipo de personajillos les doy la orden que salgan a defender su verdad y a defender a este patriota que está aquí Vladimir Padrino López en su honor en su moral en su dignidad y se den la gracia de ayer otra de las gracias de ayer de este personaje que triste debe sentirse el votante opositor al final de tener estos líderes y jefes políticos que tienen al llamado al diálogo entonces lo responde con sacando el hacha de la guerra ante el hacha de la guerra de él nosotros sacamos nuestra bandera de la paz nuestro honor nuestra moral nuestra verdad la dignidad de un pueblo de la unión cívico-militar tengo que decirlo como manosearon la historia militar mientras fueron gobierno como mandaron y bestializaron a oficiales y a agentes de inteligencia de cuerpos de seguridad de cuerpos militares para perseguir torturar y asesinar esas son las fuerzas policiales y militares que ellos quieren para lanzarlas contra el pueblo otra vez fuerzas de ocupación el concepto de fuerzas de ocupación cancerveros de los intereses de la oligarquía a la calle es así no sobra ni una palabra de la que digo cancervero queriendo queriendo convertir nuestra fuerza armada otra vez en fuerza de ocupación no ese tiempo se fue nuestra fuerza armada más nunca será fuerza de ocupación y represión contra el pueblo será fuerza de liberación de protección de amor sublime y eterno entre la idea de Bolívar el ejército de Chávez y la idea de felicidad de nuestro pueblo por ahora y para siempre así que todo mi apoyo y respaldo y ejercen las acciones legales que haya que ejercer en el marco de la justicia del país con la verdad y las pruebas porque nadie puede venir y menos imagínense ustedes y menos con la investidura constitucional que tiene a remeter de manera tan brutal contra la fuerza armada contra el tribunal supremo de justicia contra el consejo nacional electoral contra la fiscalía contra el poder y contra el pueblo de Venezuela al final porque ellos quieren desmantelar el estado creado por la constitución revolucionaria de 1999 para venir otra vez por las riquezas de nuestro país y para desmantelar y desgajar a nuestro pueblo pero aquí hay un pueblo con tradición con memoria con historia con fortaleza y a ese pueblo yo le hago un llamado a la resistencia le hago un llamado a la lucha permanente al trabajo a la paciencia a la conciencia superior de paz es el llamado que yo le hago al pueblo a todo nivel a todas las fuerzas revolucionarias bolivarianas de este país es el llamado permanente en esta etapa compleja en este difícil año 2016 el año más duro de la revolución bolivariana el 2016 el año decisivo de la revolución bolivariana que cosa es la vida ¿verdad? 200 años después pareciera repetirse el ciclo y otra vez como ciclo como ciclo virtuoso hace 200 años de 1816 a 1826 que duro le tocó al libertador y a los libertadores para empujar un nuevo ciclo ahora sí de fundación de la tercera república ya definitivamente rompiendo con los lazos de dominación del imperio español pero se inició en el año 16 de hace 200 años 10 años de gloria angostura boyacá carabobo bomboná pichincha junín ayacucho y el congreso de panamá 10 años de batalla de construcción de un legado de una doctrina de una nueva realidad y luego se impuso la traición la regresión la dominación nuevamente dos siglos de traición de dominación oligárquica de masacre a ustedes muchachos de los 60 les tocó vivir apenas una parte de la masacre de dos siglos apenas una parte a ustedes a ustedes cuatro jóvenes que homenajeamos hoy en sus huesos en sus restos y en su memoria eterna a ellos hoy cubiertos por nuestras banderas les tocó vivir apenas una parte de una gran época de masacre la cuarta república oligárquica terrateniente capitalista entreguista hasta que en 1992 1998 surgió este huracán el huracán de la historia el huracán que lo cambió todo cuantas dificultades pasamos con nuestro comandante Chávez cuantas victorias estamos con nuestro comandante Chávez y hoy en este duro muy duro año 2016 yo tengo la convicción tengo la fe absoluta de que estamos empezando un nuevo tiempo de avances de victorias de superación de dificultades de obstáculos y que vamos a un ciclo virtuoso y victorioso que emulará así lo siento y así lo pido que lo asumamos que emulará el ciclo virtuoso y victorioso de hace 200 años es el mismo pueblo son las mismas banderas es el mismo tricolor es la misma causa y Chávez nos formó para esto Chávez nos forjó en el espíritu de Bolívar nos forjó como hombres y mujeres de las dificultades pero también nos forjó como hombres y mujeres del honor bolivariano y de la victoria histórica que merece nuestro pueblo a nombre de Fabricio Ojeda a nombre de estos cuatro jóvenes de los 60 tenemos que hacerlo a nombre de esta historia larga y de esta historia hermosa tenemos que hacerlo en unión perfecta cívico-militar a una nueva campaña admirable como dice nuestra querida compatriota así que yo siempre siento en estos actos de memoria de reivindicación de justicia de verdad con las víctimas escuchando a Rosalba escuchando las palabras de el precursor el ángel de la guarda de la fiscal general del defensor del pueblo siento que ha valido la pena cuánta lucha cuánta perseverancia que ha valido la pena enfrentarse a los más graves riesgos a los más graves dolores que ha valido la pena construir todo lo que hemos construido a lo largo de estos años y que valió la pena que existieran hombres como Fabricio Ojeda y nos dejaran su aliento eterno para enfrentar todos los tiempos todas las dificultades todo lo que nos toca enfrentar en el espíritu eterno y victorioso de Fabricio Ojeda va este esfuerzo por la verdad por la vida y por los triunfos de la revolución bolivariana honor y gloria al espíritu eterno de Fabricio Ojeda honor y gloria honor y gloria Juan Bautista Álvarez honor y gloria Ángel Ramos honor y gloria Ramón Antonio Álvarez honor y gloria a toda la juventud que dio su vida y se sacrificó para que hubiera patria hasta la victoria siempre honor y gloria felicitaciones comisión nacional de la verdad y la vida muchas gracias hermanos y hermanas una nueva oportunidad en la que el presidente de la república Nicolás Maduro realiza un llamado a diálogo a sectores de la oposición en la instalación de esta actividad en el teatro nacional señor con su asistencia muchas gracias ha concluido el acto esta actividad en donde se rindió honores a estos cuatro líderes sociales por parte del primer mandatario nacional y por parte de representantes de la comisión por la justicia y la verdad recordamos esta comisión juramentada el 27 de febrero de 2013 y que se ha encargado de darle seguimiento a cada uno de estos casos en donde se ha registrado la violencia y la tortura por parte de la derecha en los años 50 hasta el 98 el presidente de la república Nicolás Maduro entonces conversa en este momento en lo que tiene que ver con lo que fue esta actividad con representantes de la comisión de la justicia y la verdad un equipo técnico y de científicos encabeza todos los estudios que se han realizado para dar con estas osamentas y podérselas entregar a los familiares que el día de hoy hacen presencia en el teatro nacional el esquema general de análisis forense corresponde a la unidad criminalística contra la vulneración de derechos fundamentales que fue fundada el 15 de marzo del año 2010 abarca estudios antropológicos forenses también genética forense reconstrucción de hechos esta unidad está conformada por tres divisiones división de criminalística de ciencias forenses y de investigación expertos de esas tres áreas son los que hacen este proceso y un trabajo específico acerca de la desaparición de luchadores sociales la hacen entre esas tres divisiones encargados de recoger toda la evidencia en el lugar en donde fueron encontrados los restos de estos luchadores sociales y de otros tres mil casos que ya ha mencionado la fiscal general de la república y presidenta de esta comisión por la justicia y la verdad que viene trabajando el ministerio público para dar respuesta también a otros familiares que están en la espera así como lo estuvieron estos familiares que hoy hacen presencia y que realizaron hace pocos momentos la guardia de honor a sus familiares recordamos Alfonso Lara líder estudiantil Juan Bautista Álvarez quien participó en la conformación del frente guerrillero Antonio José de Sucre Ángel Rafael Ramos y también Ramón Antonio Álvarez es parte de la actividad que se ha realizado el día de hoy para rendir honores a estos líderes y a sus familiares es la información con ella vamos a retornar el pase al estudio adelante que se ha realizado Gracias por ver el video.